Si eres de las personas que se han dado cuenta que la vida es muy corta para vivirla a medias. Si eres de aquellas personas que decide que ya no quiere tolerar más el tipo de vida que lleva viviendo y quiere crear algo nuevo. Y si estás cansado de estar cansado, este podcast es para ti. Aquí conversaremos con personas que no solo saben, sino que tienen el resultado que quieren y descubriremos sus hacks para llegar a ese resultado más rápido. Y vamos a aprender juntos cómo aprender. Mi nombre es Tito Luzardo y esto es Hackea Tu Mente, el podcast. Bienvenidos a Hackea Tu Mente, el podcast diseñado para ayudarte a aprender y a emprender. Y hoy tengo un invitado muy especial, una persona que respeto, admiro y tengo el honor de tener hoy acá como mi primer invitado, brother. Y es Carlos Velázquez, mejor conocido como El Nenecio. Gracias por esa presentación. Bueno, primero no sabía que era el primero, ahora estoy más nervioso. Tranquilo que lo vamos a hacer bien. ¿Tú ves Friends? Sí. ¿Tú te acuerdas de cuando a Channel le tocaba tomarse fotos para la boda? Bueno, yo soy así con esto. Bueno, según él, según él, le da un poco de nervio a esto. Yo, en verdad, ahorita tenemos 30 minutos hablando y los cuentos que me he echado estaban brutales y lo que quiero es echar esos mismos cuentos. La cámara no estaba prendida, pero vamos a ver ahora. Bueno, no sabemos. Haydar aquí, él se tiene todo eso grabado. No te creas, ¿oíste? Si me engañaron, quedó bien. Ay, coño, hermano. Gracias, gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es un honor tenerte, sobre todo porque me contaste tu historia y me fascinó. Y dije, brother, tenemos que compartir esto. Gracias. Epa. Esto ha sido un proceso tenerlo acá. Pero aquí está. Aquí estamos. Aquí estamos. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo, brother? Bueno, estoy bien, estoy feliz. Y como dicen algunos panos míos, jodido pero en Miami. Jodido pero en Miami, ¿verdad? Bueno, yo soy ese tipo de personas más o menos como tú que no nos gusta decir palabras como jodido, digamos, por temas de mindset, pero bueno, sí, aquí en Miami. Felices. En Miami, bien. It's possible. Espectacular. Todo es posible. Todo es posible. Para mí y mi mensaje siempre para la gente es que todo lo que tú quieras lograr en lo que sea, va a ser posible si te pones para la vuelta, ¿no? Si te pones para la vuelta. Regalitos de Dios hay de vez en cuando, pero no son los más comunes. Digamos cuando se trata de salir adelante. Me encanta que digas eso porque muchas personas ahorita con la vaina del secreto y con todos los gurús y coach y cosas que no es que tienes que sentirlo. Yo estoy de acuerdo con que hay que sentir la emoción. Siéntelo, pero trabájalo, negro. Brother, si no te pones para la vuelta. No hay manera. No hay nada. No hay manera. Entonces, hoy en día, la juventud, sobre todo, quiere que las cosas le caigan de gratis y no es así. Sí, bueno, hay un chiste que yo he escuchado que, Dios, pero me quiero ganar la lotería, me quiero ganar la lotería. Y Dios, pana, pero cómprate el ticket. Así es. Es la misma. Así mismo es. Hay que tomar acción. Y por esa razón es que estamos hoy acá, porque la historia de Carlos es brutal. Nenecio, Carlos, ¿cómo te llamo? Las dos. Ya cuando me dicen Carlos en la calle, no volteo, porque ya no me acuerdo. Pero me cuesta como Carlos. Ah, sí, yo. Este aquí. Brother, cuéntame, cuéntame, porque sé que tu historia comienza desde muy joven. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú decidiste emprender? ¿Qué te hizo a ti querer ser exitoso en la vida? O sea, ¿desde cuándo comenzó tu empleamos? Bueno, en principio, para no ser poético, mi principal factor es que a mí me gusta la plata. Ok. Me gusta. Me gusta por ser auténtico. A mí me gusta el dinero. O sea, porque hay mucha gente que dice, yo quería alcanzar, no sé qué. Bueno, me gustan los carros bonitos, los zapatos bonitos, las cosas bonitas, los viajes bonitos. Y me gusta. Y ese es como principal motivador. O sea, yo tengo tres motivadores reales. Uno, poder ayudar a mi familia y a mi alrededor. Dos, estar bien como mi núcleo. O sea, que tengamos todo lo que podamos tener y queramos. O sea, dentro de lo agradable para vivir. O sea, por ejemplo, yo siempre digo, yo ahorita estoy en un momento tranquilo, porque si mi mujer se quiere ir para Rusia, nos podemos ir a Rusia. No nos vamos a ir en primera clase, no nos vamos a ir a un año privado, pero podemos llegar a Rusia. O sea, vamos a llegar en turista, pero vamos a llegar. Entonces, estoy en ese momento cómodo de la vida en el que yo digo, nos podemos ir a donde queramos. Bueno, hay ciertas condiciones que aplican, pero podemos llegar. Siempre, obviamente, quiero seguir escalando, ¿no? Pero mi fin siempre es estar, como dicen, libremente, financieramente hablando. O sea, eso de la libertad financiera, que es un término que mucha gente usa como para clavarte y ser ellos libres financieramente y tú no. Bueno, eso es más o menos lo que yo echamos. El ser su propio jefe. Sí, yo nunca, o sea, nunca voy a decir o nunca puedo comenzar diciendo, no, yo era pobre, no sé qué. O sea, yo vengo de una base familiar de personas, de dos personas que trabajaban mucho. Mis papás son profesores universitarios, los dos, y tenían tres, cuatro trabajos cada uno. Y yo siempre los vi que trabajaban mucho, 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 mucho. Mi papá era, o sea, padre pobre el del libro. O sea, digamos, trabajaba mucho, ahorraba todo. Y era una persona que tenía un mindset de darle todo lo que pude a mis hijos, pero siempre era trabajando para alguien. Y yo crecí viendo eso. O sea, yo crecí viendo eso y también viendo gente alrededor que no hacía tantas cosas quizás y le iba mejor. A mi papá le iba muy bien. Mi papá tenía en su época, o sea, en la época cuatro casas, cinco carros. O sea, porque a los profesores le daban, o sea, préstamos para una segunda casa y a mi mamá daba préstamos para otra casa. Y que si el Ipazme y todas esas cosas que en su momento te ayudaban. Y en mi casa habían cinco carros, o sea, pero habían cosas que nosotros no conocíamos. De hecho, yo de verdad no me sentía que no, yo tenía todo lo que conocía. Lo que pasa es que hay muchas cosas en el mundo que no conocemos. Entonces yo era súper rico en lo que yo conocía. Claro. Pero tú te vas dando cuenta todos los días, todavía hoy en día, hay cosas que yo no conozco. Sí. Hay cosas que no conocemos y digamos a mí me va bien, pero hay cosas que yo veo que hay gente a la que entra, a la que yo no he entrado todavía y no conozco. Entonces mi... Esa paradoja del... O sea, de conozco lo que conozco, conozco lo que no conozco y no conozco lo que no conozco. Literal. Literalmente el 99% de todas las cosas. Exactamente. Y me encanta lo pongas así porque hablando de un padre pobre, me imagino que también tuviste un ejemplo de un padre rico. Sí, sí tenía... O sea, sí veía modelos, o sea, veía modelos a seguir de gente que hacía las cosas diferentes y le iba bien. Y como digo, nunca estoy criticando al hecho de mi papá. Es un tema de formación y a mi papá le iba muy bien. Y éramos solventes en todo. Me pagó la universidad que él quería. Yo tenía el carro que yo quería. O sea, yo me iba de viaje y me iba de viaje, tenía buena ropa. O sea, nunca fui una persona que me sintiera pobre. Y no es que comía lo que había, no. O sea, nosotros teníamos todo lo que posiblemente podíamos tener. Era otra Venezuela, ¿no? Sí, no dentro de lo conocido. Pero quizás si él, dentro de todo eso que hacía, que le iba muy bien ese dinero, en vez de ahorrarlo, lo invertía en algunas otras cosas, le hubiese ido mucho mejor. Económicamente hablando, a mi papá siempre le ha ido mejor. Todavía le va bien. O sea, pero que te vaya bien no significa que no te pueda ir mejor. Claro, claro. Y ese es el hambre del emprendedor, quiero que se vea. Esa insatisfacción constante que uno tiene que trabajar porque nunca es suficiente, como estábamos hablando ahorita. Pero fíjate qué curioso es esto, porque el hecho de que tu papá haya sido de esa forma, te mostró a ti el patrón de lo que tú no querías hacer. Bueno, yo en algún momento yo me sentía cómodo de seguir eso, como te digo. Yo estaba cómodo. Nosotros nos íbamos, por ejemplo, todas las vacaciones nos íbamos a Margarita. O sea, yo tenía 15 días de vacaciones al año en un hotel cinco estrellas. O sea, esos resorts, ¿sabes? Como en la época tenía mucha gente. O sea, mi vecino tenía una semana, el otro tenía tres semanas que se iban. Yo no había salido del país. O sea, yo no conocía el país. Yo vine a Estados Unidos a los 11 o 12 años a un campeonato de karate. ¿Es karateka? Sí. Sí, bueno, era. Era. En su época gané campeonatos internacionales. Llegué a Cinta Marrón. Cinta Marrón. Es válido. Sí, no, bien. Súper válido. Yo gané bastantes campeonatos y viajé con eso. Pero fuera de ahí yo no conocía. Yo conocí Miami a los 23 años que me vine a vivir. O sea, por un trabajo. Ah, ¿te viniste a vivir a Miami? Por un trabajo, sí. En su momento duré un año en eso. Pero digamos, como te digo, dentro de lo conocido yo estaba perfecto. Pero claro, hay cosas que... ¿Pero qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Te entiendo, te sigo. Después de tu apaliba bien. Era otra Venezuela. Me encanta lo de la disciplina del karate porque esto es algo que he visto mucho en personas de éxito que tienen algún tipo de arte marcial que les da esa seguridad. O sea, eso lo he visto mucho. Mi papá era, o es, o sea, ya menos con los años era bastante estricto y nosotros teníamos, o sea, muchas actividades muy marcadas y, claro, hacíamos literal las actividades que nos gustaban, pero él era, te vas a meter en béisbol. Yo estaba en clase, yo estaba en béisbol, en básquet y en karate. Entonces, si él me decía, yo quiero jugar a béisbol, me decía, bueno, si quieres jugar a béisbol, tú tienes que ir el lunes, el miércoles y juegas a entrenar. O sea, no es que vas a ir el lunes y el miércoles no, porque te vas a quedar con tus amigos y el viernes sí, porque tal. O sea, era jodido. Era jodido, era jodido, era jodido, era, o sea, estricto con, o sea, tus actividades tienes que cumplirlas, o sea, porque tienes que tener responsabilidad en la vida. Entonces, si algo me creé, si algo me dio él, fue ser, o sea, correcto en las cosas. O sea, si yo voy a hacer algo, la vas a hacer. O simplemente no la hagas, es como comencé, o sea, o te pones la para la vuelta o no te pones para la vuelta. Mira, nosotros hablamos mucho de eso, de hacer lo que dijiste que ibas a hacer, porque es la única forma de desarrollar confianza en ti mismo. O sea, si tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, que es lo que está común hoy en día. O sea, yo estaba esperando aquí, yo juré que ibas a llegar tarde y a las 12 en punto estaba Carlos, estaba el necio aquí en la puerta. Dije, coño, qué bien. Bueno, yo había llegado antes, lo que pasa es que no sabía dónde pararme. Pero eso dice mucho de esa crianza vieja escuela que hace falta. Bueno, mi papá sí me decía, búscame a las 7, yo tenía que llegar a las 6 y 50, porque a las 6 y 49 estaba abajo. Y si yo llegaba a las 7 y 1, llegué tarde. Entonces, no, ya yo llego temprano. Si alguna vez llego tarde, amigos, no fue mi culpa. Revisen en mi casa. Se está acusando de una vez. No, es que, de hecho, en estos días fui a un bautizo y llegué temprano porque llegué solo. Entonces me dicen, qué raro, llegaste temprano porque siempre llegas tarde. Se casa de esos amigos, siempre llegamos tarde. Entonces le digo, es que no soy yo el que llega tarde. Esas son cosas que se salen de las manos. Si estás viendo este podcast, mi vida, no era contigo. No era como, no, no tiene nada que ver en esta conversación, nada. Pero mira, me gusta eso porque yo creo que falta muy, o sea, esta nueva generación que está saliendo, que incluyen los milenios, les faltan principios, brother. Sí, es complicado, es complicado. Es que ahora ser papá ahora es diferente porque yo, yo que tengo 37 años y tengo dos chamos, la crianza que me dieron a mí, no solo, o sea, no solo es diferente a la de hoy, sino que no puede ser la misma. Porque justamente hablábamos de, de acceso a cosas que, lo que yo conocía y ahora conoces todo, o sea, el internet abre el campo. Entonces ya la manera de, de entrar a los problemas de los chamos, pienso que es diferente. Porque antes tú estabas en un círculo, o sea, un cuadrado, cerrado y con la mente cerrada totalmente. Y si acaso venía pela, como dice, como dice Marco, me da mucha risa, que la mamá le decía, estás cediendo a coñazo, que hueles, hueles a chancletazo. A mí nunca, o sea, a mí nunca fue por ahí, a veces mi mamá me perseguía para darme por debajo, de verdad, pero, pero nunca fue por ahí, o sea, a mí más me daban sermones. Bueno, pero tus padres eran profesores universitarios, o sea, eran personas educadas, eran personas cultas. Y lo que quiero es que volvamos a esto del principio, porque la comunicación es lo que cambia, pero el principio tiene que mantenerse, de ser íntegro, de hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Bueno, yo algo que aprendí hace muchos años de los gringos, y es elegir tus batallas. Entonces, como papá, como empresario, como esposo, como pareja, como que sea, pick your battles. O sea, ve en qué de verdad es importante, en qué puedes dar tu brazo a torcer, qué cosas puedes dejar pasar, porque en la vida es mentira que todo va a salir como tú quieres que salga. Entonces, tú tienes que aprender a elegir tus batallas para que esas batallas las ganes. Este es el clip, quiero decir. O sea, esto que acaba de decir, clip, guardado, reel, se sube, dale. O sea, brutal, brother, brutal. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, quiero volver a decir, ok, tenías unos padres que trabajaban para otras personas, exitosos, educados, les fue muy bien, ¿entiendes? Sin embargo, nunca trabajaron para sus sueños. ¿Qué pasó en ti? O sea, ¿qué viste? ¿Por qué tú dijiste? ¿Sabes qué? No, yo quiero emprender. Bueno, mi papá tenía un programa de radio muy exitoso. Y estaba en una emisora que era como la número uno del tigre de mi pueblo. En esa radio, mi papá era el que más cobraba. O sea, como que su pauta publicitaria era la más alta. Le digo también que llegó un momento que el dueño de la radio empezó a vender en su espacio, porque él era el dueño de la radio, publicidad más barata que la de mi papá. Entonces, los clientes de mi papá se empezaron a ir con la radio, porque le cobraba menos. Mi papá se fue de la radio. Y eso también cambió económicamente nuestra vida, porque nosotros estábamos como subiendo, 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 subiendo. Y llegó ese punto en el que el tipo dijo, ya basta, te está haciendo más plata que yo, yo soy el dueño. Y de, bueno, de empresario, para no decir otra cosa, dijo, agarró y llamó a los clientes, le dijo, epa, Luis Aníbal te cobra 6 mil, yo te cobro 5 mil. Y vas a salir en la hora de Luis Aníbal, porque es mi radio, pues, y él tiene unas pautas y yo tengo otras. Le tumbaron el negocio. Le tumbaron el negocio y mi papá se fue de esa radio. Y bueno, se fue quizás a otra radio que no era tan conocida como esa y ya empezó a no hacer tanto dinero como ese momento. Entonces, ese es el tipo de cosas que te marcan la vida. Yo estaba muy chiquito, pero me acuerdo, o sea, me acuerdo mucho. Cuéntame, ¿llegó tu papá? ¿Qué sentiste? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Yo quizás más grande la entendí, quizás más grande la entendí. En ese momento, tampoco lo del dinero. Tú cuando estás pequeño, sobre todo en esa época, no tienes tan claro lo que es el dinero. Yo en este caso. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía, no sé, no me acuerdo, tendría 7 años por ahí quizás. Sí, 7, 8 años. Pero, por ejemplo, yo algo que me encargo de enseñarle a mi hija es educación financiera, que no se le enseña en el colegio. Este, yo en ese momento no la tenía y creo que en esa época nadie en esa edad la tenía. ¿Mi padre es rico? ¿Barbórez? Nadie. Sí, no, no. Entonces, yo, por ejemplo, yo le entro a mi hija ahora, a mi hija, yo, a mi hija pequeña Bárbara, que es mi vida, mis ojos, mi corazón, todo. O sea, literalmente. El amor de tu vida. O sea, lo que ella me pida, lo que ella me pida. Con ella es que yo he tenido mis mayores batallas. Y ahí es donde yo he aprendido a elegir más mi batalla. Voy al domingo a ver a Katy Perry. Estoy muy feliz. Entonces, es como llegó un momento en el que nosotros veníamos, vivíamos en Venezuela, y yo le compraba todo lo que ella quería. Todo, pero absolutamente todo. Entonces, yo la estaba rompiendo. Y yo no me estaba dando cuenta porque yo quería darle todo. Y más o menos como lo que mi papá me daba a mí. Porque mi papá a mí me daba prácticamente todo lo que yo quería. Lo que pasa es que uno, en ese momento, tenía mucho menos acceso a cosas. Entonces, no eran tantas cosas. Y bueno, cuando... Claro, querías el juguete que estaba en el comercial de Televen. De Televen, pero entonces ese era en diciembre. Claro. Me lo regalaba el niño Jesús. Y en mi cumpleaños estaba uno. Y cuando tenías una buena nota, tenías uno. O sea, vamos así como seis regalos al año de esos fuertes. Y de vez en cuando alguna cosita, ¿no? Y era como lo normal. Y seis ya al año eran muchísimos regalos al año. ¿No estaba Amazon y Barbarita con ese celular? Todos los días era algo. Entonces llegó un momento en el que ella... De verdad, íbamos a Walmart y ella llegaba así. Y tenía todos los juguetes. De verdad. Eso pasó. Y a mí me decían desde afuera, epa. Bájale, 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 bájale. Y yo, no, ¿por qué? Porque tengo que bajarle. Y llegó un momento en el que yo veía que a un chamo le regalaban algo. Y se emocionaba. Y yo le regalaba algo a mi hija y no se emocionaba. Uy. Y yo dije, la estoy rompiendo. Porque la vida no es así. Acabo de decir. O sea, no todo te va a salir como tú quieras. Y desde ese momento yo metí el freno a mano de una. Pero de una, 360, dale, para atrás. Y dije, yo tengo que empezar a enseñarle a ella a que las cosas hay que ganárselas. Como a mí me enseñaron. Porque mi papá también me decía, tú quieres esto, tú te lo ganas. O sea, esto cuesta pintarlo 100. Yo te doy 200 si lo pintas tú. Entonces, con ella es, papá, yo quiero esto. Ahora, o sea, mis conversaciones con ella ahora son, yo quiero esto, papá. Yo quiero 100 Robux Points. Y yo, bueno, ¿qué puedo hacer para ganármelos? Entonces, pues, leer un libro. O sea, aparte me cayó de herramienta de negociación perfecta. No le gusta bañarse. Anda a bañarte. O sea, algo tan simple como cuando es más adelante, yo la llevo a la oficina. Yo subo videos de que ella está en la oficina trabajando. O sea, empacando paquetes. O sea, llevando cosas de un lado a otro. Y yo empecé a enseñarle a ella que todo cuesta dinero. Y que tú tienes que trabajar para hacer dinero. Por mi dinámica de trabajo, yo estoy mucho con mis hijos. Y de hecho, yo he probado emprendimientos. Que termina saliéndome el emprendimiento porque me resta tiempo de mi familia. Creo que me contaste, ¿no? Sí. Unos carros. Yo estaba aquí, no, yo estaba aquí con un bar. O sea, un restaurante bar. Y la cantidad de dinero que me daba no era como para yo decir, ya va, esto que me da de plata. O sea, es buenísimo que me entre, pero yo prefiero estar con mis hijos. Sí, yo prefiero estar con mis hijos que estar aquí. Entonces, yo le he enseñado a ella. Yo, papá, tiene que ir a trabajar porque ya está como está acostumbrado a estar conmigo. Que cuando salgo o me voy de viaje, como por ejemplo, me voy después de aquí. No me deje vuelo. Como voy después de aquí, yo me voy a trabajar. Y yo soy tan pegado con ellos que yo me voy a trabajar hoy a una feria. Y entre los días ellos, o sea, me van a estar allá. Qué brutal. Entonces, yo a eso, o sea, ella tiene ya desde pequeña mindset de yo necesito hacer dinero. Yo lo tenía de pequeño. En parte, mi hermano mayor también como que tenía esa chispa. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando nos íbamos en esas dos semanas a Margarita, mi papá nos daba dinero y nosotros comprábamos Pringles, Toblerones, esas cosas que habían antes en Margarita, que ahora están en todos lados, por los bodegones. Vayan a Bodegas Press en la Mercedes. Sí, tengo un bodegón. Este, este, en el Tigre no existía eso. O sea, han dicho que en general, en Venezuela no había tantos lugares. Y en Margarita estaba Ratán, y yo compraba esas cosas en Ratán y las vendía en el Tigre. Y en diciembre vendíamos fuegos artificiales. Y mi papá sí, en ese aspecto, él era como que nos ayudaba a ser emprendedores sin que existiera la palabra y sin él saber lo que estaba logrando o lo que iba a lograr para más adelante. Porque como te digo, él era el papá que para los negocios no era tan bueno, era bueno para trabajar, 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 porque era como dicen por ahí burro de trabajo. Pero él a nosotros nos fue dando eso de, bueno, sí, tienes este dinero y bueno, haz lo que tú quieras. O sea, no nos decía, no, no hagas esto porque después qué vas a hacer tú vendiendo, no sé qué, ta, ta, ta. De hecho, en mi familia hubo un problema familiar porque nosotros llegamos, regalamos fuegos artificiales una vez a nuestros primos y cuando se les acabaron, vinieron a pedirnos más, se los vendimos. Claro. O sea, entonces... Pero tú sabes que la familia, cuando le vendas a la familia, joder. Bueno, eso fue, como tal, pero es que ese es mi negocio, negocio. Y ya yo le regalé todo esto y bueno, si quieren más, cómpramelo. Claro. Y bueno. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste a emprender con los fuegos artificiales? No recuerdo, pero pequeñito, pequeñito, siete años, siete años. Ocho años, ¿no? Sí, por ahí. Brutal, brutal. Brutal, eso me encanta. Y fíjense, fíjense algo que hablamos nosotros mucho en este podcast en general, que es que cada crisis es una oportunidad de crecer. Ese problema que tuvo tu papá, que estoy seguro que se la vio feo. O sea, en ese momento, cuando tuvo ese problema, no fue agradable para él. No, fue seguro, no. O sea, digamos que económicamente él estaba tranquilo porque, como te digo, tenía, ese era un trabajo y después era director de una universidad y después era profesor de una cátedra. O sea, trabajos tenía, pero... Ese era el que más le producía. Era el que más le producía de todos. Correcto. O sea, eso fue un golpe en el ego, en el bolsillo, por todos lados. Y gracias a ese golpe, mira lo que has construido. Mira el monstruo en que te has convertido. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que llamamos cuando decimos que la vida nos pasa a nosotros. O sea, nos pasa para nosotros. No nos pasa a nosotros. Porque cuando empezamos a ver los problemas como la bendición más grande, es cuando empezamos en verdad a aprovecharlo. Porque no hay problema que no nos haga crecer. Yo digo que los problemas tienen dos caras. Puedes, o sea, los tienes o no los tienes. Y cuando lo tienes, pasan dos cosas. ¿Puedes solucionarlo? Sí. Ponte a solucionarlo. No puedes solucionarlo. Next. Next. Pero quedarte pegado nunca. Quedarte pegado nunca. Soltar. 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 Y yo sí creo que el único problema que tenemos es que pensamos que no deberíamos tener problemas. De verdad. O sea, yo soy creyente de eso. Porque los problemas nos hacen crecer. Sí. Y uno no sabe lo que va a pasar de aquí a 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, 30 años. ¿Entiendes? Por eso si tú me dijiste que tenía 7 años, pasaron 30 años y mira todo lo que ha habido gracias a ese problema. Sí. ¿No sé? Es no quedarse enganchado. Mi papá, como te digo, tenía un programa de radio y Bárbara está en televisión. Mi esposa, todo el mundo que me sigue y me conoce. De hecho, demasiada gente que me conoce es porque soy esposo de ella. O sea, en su momento era el esposo de Bárbara. O sea, ahorita soy el nenecio. O sea, antes me llamaba Carlos. Después me llamaba el esposo de Bárbara. Y después el nenecio y después el papá de Bárbarita. ¿Cuál es el que más te gusta? El papá, yo, el papá de Bárbarita y el bebesio. Totalmente. No hay manera. A mí me preguntan, ¿tú qué haces? Y yo digo, soy papá. Y otras cosas. Qué brutal. Qué brutal lo que tener. O sea, eso es lo que tener tus valores tan claros en la vida. O sea, no sacrificas quién eres por nada. O sea, esto nos está diciendo de ir a Katy. Yo quiero decir, yo voy ahorita a un concierto de Endure Perfect en YouTube. Como te estaba contando, son unos youtubers súper famosos con titicos. Pero yo vi a este carajo en un concierto de una cantante de yo-yo. Que no tengo ni idea quién es. Pero lo vi gozándose una bola porque la carajita estaba gozando una bola. O sea, obviamente, yo estoy seguro que tú no fuiste por la cantante. No, no. Fuiste por tu hija. Claro. Entonces, verte a ti, disfrutarte ese momento y dije, yo tengo que hacer eso. O sea, ese momento a mí me inspiró. Es que yo digo que a través de tus hijos vuelves a vivir. O sea, yo lo veo así. O sea, yo a través de lo que dicen ellos vuelves a vivir. Segundo clip ahí. Brutal. A través de tus hijos vuelves a vivir. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y me encanta ese... Yo un día le dije a mi papá, no hay nada más arrecho que ser papá. Y me dijo, sí, ser abuelo. Tu papá me dijo que si es un alcahueta, como arrecho. Chao, mamá. Mira, mi papá... Sigamos hablando, papá. Mi papá es una persona muy ordenada. Muy, muy ordenada. Organizada. Organizada. ¿Cómo debe ser en la vida? Yo que soy virgo, me dicen, tú debes ser muy organizado. Cero. Es un desastre. Desastre, de verdad. Yo digo, por eso no creo en los signos. Cuando me dijeron, tu primera cosa es que eres ordenado. Y yo, ¿será que nací en otro día y me dijeron que soy virgo y no soy? Bueno, mi papá me decía, papá, préstame el teléfono. El teléfono estaba aquí. Y me prestaba siempre todo. Y yo agarraba el teléfono y lo devolvía aquí. Hermano, el río Troya. ¿Por qué? Tú me quitaste, no sé qué, porque yo estiraba la mano y lo sacaba a la mano, no sé qué. Ok. Barbarita, dos años. Un día va, él tenía su escritorio, como todos los señores, escritorio, pero bolígrafo, 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 notas, no sé qué, full de cosas. Y literal, es como que, aquí está esto, aquí está esto, él se entiende con todo. Aquí está esto, aquí está esto, todo súper ordenado. Un día llegó Barbarita a dos años, me entero yo después de la conversación que tengo con él, y tumbó todo el escritorio. Al día siguiente me llama, hijo, ¿cuándo me va a volver a traer a Barbarita? No sé qué. Y yo le digo, bueno papá, pues mañana, tú sabes, estamos ocupados y tal. Y me dice, sí, sí, es que él tengo un dolor de espalda y tal. Y yo, ¿qué pasó de cargarla? Y mi papá me dice, no, no, es que duré todo el día hoy arreglando mi escritorio, porque ayer lo tiró todo al piso. Y yo le digo, discúlpame papá, ¿sabes? Como yo. Y me dice, no, no, que venga y me lo lance de nuevo al piso. Y yo, de verdad. No puedo creerlo. Lo hubieras hecho tú y bueno. Yo, de verdad. ¿Qué bolas tienes tú? Pero bueno, eso es un abuelo. Eso es un abuelo. Mi papá es muy abuelo. Así que te entiendo, te entiendo. Ajá, cuéntame. Entonces, empezaste a emprender con los fuegos artificiales y empezaste a vender. Por eso es lo que empezaste a hacer. Sí, yo literal, literal. Pero emprender es vender. Tenía una bodeguita. Es que yo no me acordaba de eso hasta que tuve el bodegón. Cuando, de hecho, cuando yo empiezo con el, con querer tener el bodegón, que fue a través de un amigo que, que, que tuvo la idea. Y en, y en una salida de noche, esas salidas de noche que tú hablas, cualquier estupidez, pero de esa de verdad sí se dio. O sea, yo, ya yo tenía este fósil como que, rodando y, y no tenía en mi mente, o sea, no había abierto todavía en mi mente el camino para hacer otra cosa. Pero estamos hablando, teníamos como tres, cuatro años sin salir de noche. Salimos de noche, Barbaro y yo, y me consigo al, al novio de una amiga de Barbaro. Que era mi pana, ese pana, hoy es mi amigo, era mi pana. Y el chavo me dice, no, fui a ver un bodegón hoy y tal, no sé qué, que están vendiendo. Y en ese momento había dos bodegones en Caracas. Ya está. Hoy hay dos mil, señores, por favor. Classic Nenecio pegando primero. Por favor. Señor, señores, no habrá más bodegones. O sea, ya el negocio no es como antes. Bueno. Este, habían dos bodegones y yo no había ido mucho a bodegones. En ese momento en Venezuela se empezaba como que a mover el dólar. Y a mí me queda, a mí me queda, miren esto. A mí me queda de esa época que yo en el teléfono tenía efectivo. Porque tú no sabías en dónde pagar. O sea, tú no sabías en dónde pagar con cele o con efectivo. Porque era como que yo iba a comer al restaurante de mis amigos porque yo sabía que podía pagarle en dólares. Porque pagar en bolívares era como complicado. Pero lo que sí era como secreto. O sea, era como, bueno, quizás no era legal. No era la moneda de curso legal y tal, no sé qué. ¿Fue 2018, 2019? Era dos mil, eso, dos mil 18. Entonces me, sí, 18, 19. Me dice mi amigo eso, o sea, mi obvio amigo eso. Y yo le digo, méteme. O sea, méteme porque tenía una platica ahí. Y dije, bueno, como que para ampliar la cosa, ¿no? Eso fue un viernes en la noche, dos de la mañana. El viernes siguiente barro a un evento en el Hotel Eurobuilding donde hay un bodegón bien chévere. Que no es mío, pero pueden ir también. Este, este, no, fue uno de los primeros. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Entonces voy y estoy haciendo mi cola. Y veo que la gente está pagando en dólares. Alegremente. Y yo saco mi cuenta, la tengo aquí, 156 dólares. Yo saco 100 dólares, se lo doy. El tipo abre la caja y me devuelve 44 dólares. Así, ta, ta, ta. Y yo digo, ya vaya, esto se puede hacer. Yo necesito tener el bodegón. Llamo a mi amigo y le digo, brother. Y el bodegón. Me dice, bueno, se está enfriada la cosa. Y le digo, si tú no lo vas a comprar tú, lo compro yo. Dame el contacto. Y me dice, no, no, si tú estás así, vamos. No, es contigo, porque las redes y tal, tú sabes. Las redes, las redes, las redes. A mí siempre han creído que yo manejo redes, pero en serio, nunca he manejado redes. Pero en serio fue un batazo y ahorita vamos para allá. Sí, entonces, pero bueno, por eso, o sea, bueno, gracias en serio soy hoy lo que soy. O sea, eso sí te lo puedo decir. Después volvemos a eso. Y él me dice, sí, sí, no, no, si tú te animas, a mí me anima más todavía. Fuimos a verlo en la noche. El sábado dimos el dinero y el lunes estábamos tumbando el local de al lado, el local, no sé qué. O sea, y en un mes abrimos. Cuando abrimos, yo me acordé de la bodeguita que yo tenía. Y yo digo, guau, ¿cómo es la vida que me trajo a hoy tener un bodegón de lujo en Caracas? O sea, sin haberlo planificado, no te voy a decir, no, es que yo de chiquito soñaba. O sea, fue algo que se dio y de repente cuando he hecho para atrás, estoy hablando con un barro y le digo, epa, yo, yo hacía esto cuando yo era chiquito. Lo que pasa es que era un estante en mi casa. Era un estante de madera que tenía llave y que estaba, o sea, que estaba en mi casa. Tenía llave porque tú sabes, los amiguitos iban y la llave la tenía yo. No podían asaltar la bodega. Tú sabes que yo siempre digo que en la vida hay que construir con las piedras que te lanzan. O sea, si de chiquito tuviste bodegones, es lo más obvio que iba a pasar. O sea, si sigues con tu intuición, por así decirlo, se agarra. Literal fue algo que no siguió porque llegó un momento, o sea, que quizás ya más, un poquito más grande. Quizás hasta me daba pena. Yo chiquito no te da pena nada. Y lo hacía. Por ejemplo, en el paro, hay tantas cosas. En el paro petrolero, mi hermano se iba a graduar de universidad. En el 2001, 2002. Y yo vivía allá en Caracas, estaba estudiando. Y mi papá había comprado un pocote de whisky para la fiesta de grabación de mi hermano. Y que iba a botar la casa por la ventana de la grabación de mi hermano. Y yo todo ese whisky lo vendí en el paro. Porque todo estaba carísimo. Todo estaba carísimo. Ese dinero sí lo compartí con mi papá. Sí, a mí me escribían en la madrugada un mensajito de texto. Y me decían, ¿tienes IVA 69? Y yo sí. Yo sí, salía de Apacata. Si la botella IVA 69 costaba 10, la vendía como en 50. Pero bueno, no había. Hay que aprovechar. Saludos a mis amigos del tigre. Cállala. Y que ese sí lo compartiste. Ese sí, no, claro. Yo le pagaba su de y le daba una cosita. Y cuéntame, entonces, me contaste ahorita que a los 23 años comenzaste como tú un trabajo. ¿Cómo fue eso? Bueno, un trabajo. ¿Te graduaste? ¿Qué hiciste? Bueno, yo estudié en la Católica. Yo quería estudiar Comunicación Social. No quedé. Entonces, no quedé en Caracas. Quedé en Puerto Ordaz. Tenía la opción de estudiar en la Católica, en la Central o en la Monte Ávila. Yo quería estudiar en la Católica. No sé por qué. Bueno, sí sé. Mi hermano mayor estudiaba ahí. Nuestro apartamento en Caracas. Como te digo, mi papá tenía como casa. Tenía un apartamento en Caracas. Que siempre como que lo tenía ahí como para cuando estudiásemos en Caracas y tal. No sé qué. Y era al lado de la Católica. Era como súper conveniente. Me parecía una escuela chévere. Yo quería estudiar Comunicación Social ahí. Entonces, quedé en Comunicación Social en Puerto Ordaz. Porque, digamos, no sé. Era como 500 para quedar en Caracas. Yo saqué 480. Y ese 480 me valía entrar en Puerto Ordaz. En la Monte Ávila, en ese momento, me hicieron sentir que era el tipo más genio del planeta. Porque me llamaron como 20 veces para que estudiara. Lo que pasa es que no tenían estudiante. Estaban comenzando. Qué importante cómo te hicieron sentir. Era lejos. No, me sentía bien. Me sentía bastante bien. Que me fue muy bien en el examen. Después me enteré que era que no tenía alumno. Pero bueno. Y en la Central había la opción literal. Yo no creo que esto siga sucediendo de comprar el cupo. Mi papá me dijo. Mi papá me dijo. Tú quieres estudiar aquí. O sea, podemos comprar el cupo. Porque yo... O sea, ha llegado un momento en que yo pasé como que el primer filtro era central. Y después había como un segundo examen. De no sé si eran como 5.000. De 200 que volvían. Entraban. Entonces, cuando llegamos a esos 200, que mi papá va conmigo. A que presentemos el examen. Llega una persona a la Central y le dice. Epa, aquí la vuelta. Aquí entran 20 cupos. Y la vuelta está acá. Los 20 que entran pagaron. Y mi papá sale ahí como desmoralizado. Porque es una persona muy seria. Y como que, wow. No sé. No puede ser que esto sea así. Que no sea por mérito. No sé qué. Ta, ta, ta. Este es el alma materna. Ta, ta, ta. Y no estoy hablando que se dan todas las carreras. En esa carrera, en ese momento. Bueno. A lo mejor nunca se lo dijera a más nadie. Solo a mi papá. No estoy jugando. No estoy jugando para nada. Y me dijo. Mira. Va a ser más barato. Comprar el cupo. Porque es gratis. Que pagar tu carrera ya. Entonces me dice. No me parece que el. O sea, no quiero enseñarte que puedes comprar las cosas. Pero ajá. Pero es una opción. Y de hecho me dijo. Es una opción que te daría que te compre un carro antes. Porque vivirías lejos. Y yo tendría dinero para comprarte el carro. Porque no tengo que pagar la universidad. Entonces tú eliges. Y yo elegí. Quedarme en la Católica. Estudiando Relaciones Industriales. Ok. Un mar de conocimientos de un centímetro de profundidad. Y bueno. Estudié Relaciones Industriales en la Católica. Este. ¿Cómo así con un mar de conocimiento? Te enseñan de todo. Pero a la vez te enseñan nada. ¿Sabes por qué? No. A mí me gustó. Y me parece súper cool. Porque a mí me parece que. O sea. ¿Qué tan especialista puede ser algo? O sea. Si yo estudiaba ingeniería civil. Estaría cerrado a hacer edificios. O sea. O ingeniería en mantenimiento. Trabajar en esto. O ingeniería metalúrgica. En esto. ¿Sabes? Relaciones Industriales es una. Una carrera. Que te. O sea. Que me puso a mí aquí. Me enseñó a hablar de todo. ¿Entiendes? Entonces. Es como que. Qué bien. O sea. Esa fue mi experiencia. Porque te dan Sociología. Te dan Estadística. De hecho. Es la base de Sociología. Que Sociología me parece una carrera que es increíble. Los tres primeros años son. O sea. Como que el mismo pensión que Sociología. Y después cuarto y quinto año. Si te ibas a Sociología. O te ibas a Relaciones Industriales. Yo estudié. Mención Recursos Humanos. Y yo cuando me voy a Mención Recursos Humanos. Fue porque yo siempre. Ya en ese momento. Sí quería tener mi empresa. Y yo decía. Bueno. Yo quiero saber cómo manejar. Y ahí estás. Decido emprender. Ya yo en ese momento. O sea. Ya yo no tenía ganas de trabajar para alguien. De hecho. Yo trabajé para alguien en muy corto tiempo. Ok. Y gracias a esa persona también. Estoy aquí porque me. Porque me jodió. O sea. Me jodió. Qué bien. Y literal. Fue como que. Qué bien. Por todas esas personas que nos joden y nos avancen. Y nos ponen así mismo. De verdad. Así mismo es. Entonces. Estudié Relaciones Industriales en la Católica. Después. Empecé a estudiar. Un máster en Finanzas en el IESA. Ok. Que por trabajo no. No culminé. Pero. Hice mucho la base. En Argentina. Cuando nos fuimos. No fuiste a Argentina. O sea. Todo esto. Ya conocías a Bárbara. Conocías a Bárbara. Ta ta ta. Trabajé aquí. Bueno. No me salgo. No. Hablemos de estudios. Ajá. Y después vamos a todo. Cuando voy. Cuando voy a Argentina. Por mi esposa. Que consiguió un trabajo en Directive Sports. Nosotros vivíamos en Puerto Madero. Yo le digo. Si vamos a vivir unas vacaciones en Argentina. Porque él como un trabajo de un año. Yo quiero vivir en el lugar más top. Y nos mudamos. O sea. Siempre fuiste Kiko. Siempre te gustan las cosas buenas. Sí. Soy Kiko. Totalmente. Sí. Siempre tenías todo. De verdad. Me gusta. Sí me gusta. Sí me gusta. Brutal. A mí sí me gusta. Bien. Entonces. Vivíamos en un edificio increíble. Y pasamos todos los días por la Universidad Católica Argentina. Vivíamos en uno de los diques de Puerto Madero. En un edificio que se llama Le Park. Ahora se llama Donde Mataron a Nisman. Sí. Un edificio increíble. Donde Mataron a un fiscal. En Argentina. Gracias a Dios ya nosotros nos vivíamos ahí. No entiendo cómo entraron. Porque de verdad. No entiendo. O sea. Yo veo y yo digo. No entiendo cómo entraron. Porque hay 300 cámaras. No sé qué. Tatatá. Gendarmería lo cuida. Bueno. Una locura. Ese es otro tema. Yo pasaba todos los días por la Universidad Católica Argentina. Y un día me meto para hacer algo. Porque en ese momento. Toda Argentina. Yo tenía en serio. Yo tenía en serio. Yo trabajaba. Mi trabajadora es en serio. Estamos saltando mucho. Necesito que. O sea. Hay varios cuentos que me tienes que echar. En serio. Vamos. Y. Y. Yo entro. Y digo. Epa. Que dan aquí. A ver si puedo estudiar algo. Y entonces. Me dijeron. De marketing. Que era como obvio que yo estudiara. Pero. Yo creo que el marketing. Es como más empírico. De ideas que he estudiado. Este. Y había uno que se llama. Negocios Internacionales. Máster en Negocios Internacionales. Y yo. Epa. Este me interesa. Ya empezaron todos. Hace una semana empezaron todos. Y yo digo. Yo quiero aplicar. A este. Y apliqué a ese. Me hicieron una entrevista. Y entré. Y entonces. Estudié en la Católica Argentina. Eh. Estudios Internacionales. Yo me gradué aquí. Negocios Internacionales. Negocios Internacionales. Y aquí ahora. Hice un par de cosas. Como. Los llaman. Micromáster. En Harvard. Y yo. Cuando. Barba se la embarazada de Rodrigo. O sea. Antes de eso. Yo le dije. Yo me quiero ir. Que nos hallamos un verano a Boston. Para yo estudiar en Harvard. Un máster. Que dura como seis meses. Entonces. Bueno. Sale Barba. A ver de clase. Estudiamos. O sea. Yo estudio. Ustedes se vienen. Yo me quedo. Termino. Y bueno. Salió embarazada. Nos quedamos. No sé qué. Ta, ta, ta. Pandemia. Y en pandemia. Lo hice. Lo hice online. O sea. Yo. Es extraño. O sea. Es extraño lo que voy a decir. Yo siento que hoy en día. No tienes que pasar por la universidad. Pero yo he pasado por muchas universidades. Y seguiría pasando. Pero es porque. ¿Por quién eres? Es por quién eres. O sea. Eso era lo que quería hablar. O sea. Es. Es. Para. O sea. Para que sepas usarlo. O sea. No porque sea una obligación. Que tienes que tener. Un título universitario. Pegarlo en la pared. Ser comunicador social. No sé qué. Sabes. Es porque. Es un medio para un fin. Lo que sí te enseña la universidad. Es disciplina. Y es lograr metas. O sea. Es lograr objetivos. O sea. Tú tienes que pasar cinco años. Saltando obstáculos. Te abre la mente. Claro. Pero tú hoy. Puedes abrir la mente en YouTube. Claro. Claro. Pero lo que quiero decirte con esto. Es que me encanta. Porque eres un estudiante eterno. Soy. Y de hecho. Yo soy así también. Mi papá que estudió muchísimo. O sea. Doctorado. No sé qué. Yo no lo entendía en su momento. Todas las cosas que he hecho. He sacado quizás una cosa importante. Y ya que saques una cosa importante. Vale. Vale. Y es algo que sí tenemos que hablar. Porque ahorita. O sea. Hay una crítica muy dura con la universidad. Que crea empleados. Que el sistema. Que la vaina. Totalmente de acuerdo. Es que hay cosas arcaicas. Sí. Es el problema. Cosas que no funcionan. Hay cosas totalmente que no funcionan. Sin embargo. Eso no quiere decir que no tengas que estudiar. Eso no quiere decir que no te tengas que estar educando constantemente. Porque es lo único que te va a dar. Ese edge. Esa ventaja competitiva. Sí. Ahora es hacer un negocio. Si yo. Si yo. Si yo. Volviese al pasado. Y volver a estudiar. Yo quisiera ser programador. Para ser rico. Como Elon Musk. O como. Hacer código. Sí. Todavía está dando tiempo. Esa es una carrera que sí hay que estudiar. Sí. Hoy mi sobrino se viene ahora. Tú sí tienes que estudiar. Tú que me estás viendo. Este. Y yo digo. ¿Qué lo pongo a estudiar? Lo único que lo pongo a estudiar es. Él tiene acciones. En Estados Unidos es diferente. O sea. Él se va a venir. Estamos en proceso de visa. Con el favor de Dios se la van a dar. visa estudiante y aplicamos a un college para que estudie inglés y después de ahí ver qué también tiene que ver con qué te gustan tus habilidades pues yo le digo ojalá le quisiera o sea o tuviese la habilidad para estudiar programación o diseño porque el diseño te abre la mente y no para ser diseñador gráfico o sea le digo es porque hoy en mi estructura yo quiero que él esté conmigo porque es mi primer hijo o sea Gabriel es mi primer hijo literal lo tengo conmigo desde los cuatro años se fue a vivir con nosotros o sea conmigo es que yo estoy con un bárbara que él tiene cuatro años cumpliendo cinco años se vino con nosotros a Caracas a los doce hoy lamentablemente no está con nosotros porque nos vinimos y bueno no somos sus padres y no pudimos traernos los procesos de adopción en Venezuela son muy difícil y creo que en cualquier parte del mundo no es tan fácil adoptar a un chavo pero es tu hijo es mi hijo es mi hijo y de hecho nos los estamos trayendo para que estudie aquí entonces es como que que lo pongo a estudiar literal para que trabaje conmigo o sea porque aparte mi compañía es de él si me explico es como para que crezca el negocio familiar porque no lo veo a él yo mandándolo que trabaje en otro lugar a menos que sea conveniente que aprenda en otro lugar mira déjame pararte ahí porque esto es algo que me gusta mucho que he visto bastante en ti primero con tu hija ahorita luego me estás contando de Gabriel este brother tú eres bastante papá oso soy sí tengo ahora por ejemplo un emprendimiento que con mi hija con mi otra mi primera hija esta fue la que me hizo papá ella me hizo papá se llama Laura es mi sobrina bueno es no sé ni siquiera qué es porque su mamá es prima de mi papá pero yo siempre la he visto como una sobrina hoy en día es mi ahijada ella esperó hasta los 20 años para que yo pudiese bautizarla barra su madrina y ella dijo yo quiero que tú me bautices pero desde los 7 años y a los 20 años fue que se dio y yo le digo hija siempre de hecho en redes está la confusión que yo digo mi hija mi hija mi hija tiene una hija más grande tiene una hija más grande y yo bueno sí de corazón es mi hija de corazón yo soy su papá y hoy en día ella estudia en Orlando dos carreras y tenemos un emprendimiento se llama Fala y yo le dije ¿por qué no hacemos algo de deporte? y nos unimos y sí yo soy muy muy papá me gusta eso tengo más sobrinos todos a todos los cuido o sea aquí me está escribiendo una que juega a básquet y que y que quiere que que le ayude con algo hay un principio que vuelvo y te repito que hablamos mucho en Jaquea Tu Mente y yo de verdad que me lo voy a tatuar que es que la vida apoya lo que apoya la vida totalmente mientras tú más personas apoyes mientras más personas tú ayudes a crecer mejor te va a ir más ideas te van a bajar las puertas se te van a abrir y es exactamente lo que me estás contando ahorita lo que creo que no sé si te lo estaba contando antes o después de prender la cámara yo sí quiero o sea yo quiero tener mucho para poder ayudar mucho o sea era poder ayudar mucho poder estar yo tranquilo con mi familia y la tercera que no dije y es muy importante es tener muy importante muy importante es tener un galpón lleno de carros o sea es una de las más importantes está ahí todo es súper importante porque es que o sea si yo tengo esa quiere decir que las otras ya se dieron claro entiendes como la de arriba porque es como la más es la más estúpida pero y la menos importante pero es muy importante porque si yo llegué allá arriba es que ya logré estas dos claro porque no vas a sacrificar estas dos por esa arriba es algo que pasa mucho ahorita hoy en día no es imposible que yo tenga o sea de hecho literal yo o sea yo tengo un carro que quiero tener que quería tener que amaba tener y yo quizás pudiese tener uno más arriba pero yo decido prefiero ayudar a que mis sobrinos estudien y cosas así que tener ese carro se devuelve o sea te lo estoy diciendo por eso te digo es muy importante porque si yo estoy allá arriba es que yo tengo yo tengo fotos yo tengo yo tengo cuando yo me mueve hace poco ahorita acabo de poner una pared de corcho yo tenía una pared de corcho y cuando la casa que me mueve ahora por ejemplo yo le tomo una foto y yo la pegué y yo tengo una foto que vi en internet sabes que te sale en instagram que es una oficina mega increíble es como será o no sé un galpón de 10 mil pies increíble que es una mesa de pool una mesa de ping pong no sé qué ferrari por allá no sé qué o sea y yo la tengo esta es la oficina que creo que tenemos este es el lugar que yo quiero ir a pasar mis tardes y trabajar entonces es como que está ahí y yo todos los días como que a veces estás desanimado no quieres salir a trabajar no quieres ir a entrenar no quieres hacer una cosa como que tú después ya dices hermano si yo quiero eso yo necesito dale porque es que no hay o sea en la vida sin sacrificio no va a haber nada y me encanta eso de tener un goal un enfoque mucha gente dice no pero es que la ley de la atracción no funciona así o no funciona así o sea tienes que poner el trabajo también tienes que saber qué quieres la ley de la atracción no sirve para nada si tú no la buscas o sea que vengas sola bueno cómprate el ticket que la lotería como dicen rara vez una gran idea te va a interrumpir rara vez o sea una gran oportunidad te va a interrumpir si tú no estás buscando eso si no tienes claridad en eso que quieres estás jodido total y me encanta que lo tengas así yo lo veo fue algo de Bárbara o sea de hecho Bárbara me ha que vamos ahorita para allá me ha indicado muchas cosas en el camino sin darse cuenta este pero fue algo de ella de poner o sea poner cosas pero nuestras una entrada no sé qué y yo empecé como a pegar cosas y y a lograr cosas y yo digo que en la vida hay que tener metas de todos los tamaños porque si tú tienes una meta muy grande quizás en el camino te vas a frustrar o sea si es la única que tienes te vas a frustrar porque es muy difícil lograrla o sea si mi única meta sería tener o sea eso lleno de carros o sea tienes que tener mucho dinero entonces tienes que tener metas en el camino que tú vayas logrando porque cuando tú llegas a esa meta tú te sientes campeonato medalla trofeo dale pum sigues para el siguiente porque hay mucha gente que se frustra en el camino porque piensa que va a ser rico ya o dinero ya o va a empezar a hacer dinero ya que también tiene mucho que ver con lo que se está vendiendo en las redes sociales bueno por eso yo siempre digo en mis redes y no es por ser hater o sea si tú vas a buscar libertad financiera busca que esa persona que te vende libertad financiera tenga por lo menos más libertad financiera que tú porque hay mucha gente que no que vende cualquier cosa y cuando le preguntas o cuando te pones a ver qué hace si mucha gente depende el curso de libertad financiera entonces claro y su libertad financiera depende del curso de libertad depende del curso entonces tú dices bueno o sea yo digo si ya tú llegaste al punto en el que tú vives de eso pero fue porque tú aprendiste todas esas cosas y ahora lo que haces es esto o sea porque yo tenía un profesor en Harvard que el tipo ahora lo que daba era clase en Harvard pero el tipo tenía una compañía que vendió en 180 millones de dólares se fastidió la compañía y dijo la voy a vender y quiero ser profesor pero lo hace por pasión pero lo hizo claro él lo hizo tiene resultados entonces pero esas personas que te venden o sea a mí me escriben todos los días para ayudarme a crecer mi cuenta de Instagram te ayudo a crecer tu cuenta de Instagram y te metes la cuenta de Instagram y tienes 100 seguidores o sea si no creciste la tuya si no tienes los resultados es que para mí esa es la ciencia del éxito es simple ¿qué quieres? tienes que saber qué quieres búscate a alguien que tenga el resultado que tú quieres y ve a ver qué coño hizo y haz lo mismo que él hace bueno yo yo trato de no hacer eso o sea o lo mismo no me lo quiero copiar no o modelar no 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 o sea yo 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 trato de no ir a conferencias o sea yo hay mucha gente que a la que le sirve eso o sea y entiendo que a ti te sirve ver yo obviamente veo sigo gente y por ejemplo veo Gary V veo a Elon Musk o sea veo gente que es increíble los sigo o sea Andy Frisella por ejemplo tengo una compañía que es como la de Andy Frisella o sea me gustaría hacer esa compañía cuando yo empiezo It's Possible lo tengo un amigo que me dice epa mira este tipo que hizo 100 millones en un año y salió en Forbes es cuando cuando lo veo empiezo a hacer podcast por Andy Frisella cuando yo lo veo lo he escuchado todo que ha hecho este tipo y después digo bueno no quiero seguir lo que él hizo exactamente pero obviamente es un modelo de éxito o sea pero no quiero o sea productos iguales no o sea es como yo lo escucho pero trato que no sea o sea yo no lo busco como guía o sea en mi punto de vista no lo busco como guía lo busco como motivación o sea motivación a lograr todo lo que tiene el tipo de hecho si tú ves el galpón de carro que tiene el tipo es increíble tiene el resultado que tú quieres o sea totalmente y la compañía de él es increíble de los atletas que tiene o sea él tiene un concurso por ejemplo el que baja más de peso en un año se gana 250 mil dólares yo ojalá pueda un día darle a alguien 250 mil dólares por su cambio o sea yo en estos días quizás puede ser darle 5 mil ese tipo es un crack lo que quiero decirte de haz lo mismo que él es modelo en los principios o sea él te dice de quédale bien al cliente haz las cosas bien métele trabajo que es métele trabajo o sea échale bola ninguno te va a decir que visualices y ya o sea si alguien te dice que visualices y ya hermano visualiza irte de ahí estoy siendo muy jeito si alguien te dice que visualices visualiza irte de ahí no 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 que con eso sí 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 te entiendo o sea porque visualizar yo visualizo claro pero yo lo busco o sea hay gente que solo o sea porque hay gente que solo te dice que con eso que con eso que con eso Cuando yo estaba en la universidad, yo hice un trabajo de campo que era con Paré de Sufrir. ¿Se acuerdan de Paré de Sufrir? Paré de Sufrir era una cosa como religiosa que era en Sabana Grande, en un teatro que antes era un cine, increíble, grandísimo, y que llevaban a la gente de bajos recursos a quitarle el dinero a través de la fe. Por eso esas cosas... Eso es la religión y no lo vamos a meter en ese pedo también, ¿no? No me meto en ese problema religioso. No me meto en problemas religiosos. Aquí Jaime está haciendo señales de... Sí, no, 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 me meto en esos problemas. Pero digo, o sea, es como que hay gente que les funciona porque se siente mejor, pero lo que ellos vendían en ese momento es mientras más dinero tires aquí, que yo te lo aspiro, porque tener una aspiradora mejor te va a ir. Y eso es mentira. Ya va. Estoy de acuerdo. Es verdad, si tú ayudas a alguien, como dices tú, el universo... Te da ideas, oportunidades, señales, intuición, pero no, o sea, ¿por qué yo tengo que darte el dinero a ti? Es que ni siquiera lo veía como una religión, porque las religiones son marcadas y totalmente respetables mucho. Era un culto. O sea, ¿por qué tengo que darte pata para que tú seas millonario? Aparte, yo tengo poquito. Porque ni siquiera se le quitaba dinero a gente que tenía para soltar dinero. Era el dinero que ellos tenían y te soltaban. Entonces, ese tipo de cosas que tú dices, o sea, toca esta manta que traímos de la India, no sé qué, que con eso ya vas a ser rico. Y mientras la tocas y sueltas, no. Sí. Y al final no llegan los resultados. No, si no trabajas, hermano. Y no. Y la platica que tenía en el bolsillo para emprender. Se perdieron esos reales. Mira, vamos a volver a Bárbara, porque quiero después de ir a En Serio y It's Possible. Cuéntame, ¿cómo es esa historia? Bueno, Bárbara... Bárbara es gran inspiración en tu vida. Totalmente. Bárbara es... Médula fundamental de todo lo que soy hoy en día. La conocí por mi papá, mi hermanito, y ella eran figuras públicas del tigre. Teníamos en ese momento un alcalde, que de hecho ahora otra vez es el alcalde, en este momento, que él como que trataba de exaltar a la gente de allá. Entonces hacía muchas rumbas y los animadores eran... Antes tú traían animadores de afuera, el animador de Caracas y tal, y este tipo traía al animador que era de mi pueblo. Entonces hacía un pelotero, el de mi pueblo, y había una valla, el pelotero de mi pueblo, y el que animaba el evento era Bárbara, era Luciano Alessandro, que es el tigre, o era mi hermano, Luis. Y entonces ellos iban, animaban eventos, y Bárbara tenía un ticket aéreo para regresarse, como es la vida, para regresarse a Caracas. Y ella sale como a rumbear con mi hermanito, sale de fiesta con mi hermanito, que era pequeño, tenía 15 años, 16 años, sale en el tigre y tal, no sé qué. Y ella dice, no, yo me tengo que ir porque mi vuelo es a las 6 de la mañana. Y mi hermanito le dice, no, si quieres quédate y te vas con nosotros porque estamos mi papá, mi mamá y yo en el carro. Y nos vamos en carro al mediodía. Y ella dijo, ah, bueno, yo guardo ese boleto porque su familia es el tigre, como a, para ir, o sea, para venir otro día. Pues dale, me voy con ustedes. Mi papá llegaba a Caracas, vivía en el tigre, o ya vivía en Caracas, llegaba a Caracas, directo, no manejaba en Caracas. Entonces él iba a Caracas, llegaba a Caracas y me dice, mira, baja que te traje a mis Amazonas. Y yo bajé, la vi, que bella la chamata, no sé qué, y la llevé a su casa. O sea, ahí quedó, la llevé a su casa. Ella era muy amiga de mi hermanito y andaba siempre con mi hermanito, no sé qué, ta, ta, ta. Y en una de esas, o sea, tres años más tarde, yo tenía bonos para los leones del Caracas. Este es un cuento que, que a mí siempre me gusta echar. Yo, cuando estaba en la universidad, trabajé de guía en los leones del Caracas. Porque soy muy fiebreo de los leones del Caracas. Y uno de mis sueños, una de mis metas, esas que son bien arriba y que si era la única que tenías, te frustraba, era ser dueño de los leones del Caracas. Yo soñaba con eso. Ya no sueño con eso. Pero si algún día alguien me da la oportunidad de tener el 10, no lo compraría el 100% porque no es un negocio. Pero si alguien me da, ahorita dicen que Bob Abreu, hola Bob, quiero ser tu socio. Quiero tener el 5% nada más. Entonces, o sea, si se me da la oportunidad de ser dueño de eso, un poquito socio, yo sería feliz porque sería como un sueño infancia y es como mi mayor fanatismo. El béisbol, los leones. ¿Y el Madrid? Ese vino después. En principio es como béisbolero. El Madrid ya superó a todos. Pero ya esa es historia más vieja. Y yo empecé a trabajar, no tenía dinero, pedí para todos los juegos y yo empecé a trabajar de guía. Y yo le dije al de los guías, yo le digo, yo quiero trabajar gratis, pero yo creo que tú me pongas en el VIP, detrás del home. Yo abrí y cerraba, abrí y cerraba, pero quiero ver el juego. Y él ni me pague. Yo tenía unas amigas y unos amigos que trabajaban ahí y hablábamos y el tipo me dice, pero ¿cómo no te va a pagar y tal? Y yo le digo, no, pero es que yo, gracias a Dios, mi papá me mantiene. Pero claro, me mantenía, pero no me iba a pagar todos los juegos en el VIP y yo quería estar ahí. Entonces, como estaban mis panas trabajando, él me cuadró y yo trabajaba, de verdad no cobré, o sea, no sé si mis amigos sacaron la plata, nunca quise cobrar. Mi pago era ver todos los juegos de los leones en el VIP. O sea, imagínate la fiebre. Conseguí la foto en estos días, se las mando. Al año siguiente, y es lo gracioso del asunto, al año siguiente yo puedo comprar abonos en un lugar no tan bueno como el VIP, pero era como arriba de primera base. Ok. Arriba de primera base. Y cuando me dan la broma del calendario, sale una foto mía con mi chalequito amarillo y una muchacha al lado, o sea, en algún momento me tomaron una foto y me usaron, claro, soy tan bello, que me usaron a mí de modelo. Imagínense cómo estaban los demás chicos que trabajan conmigo que me usaron a mí. Bueno, yo tenía abonos y ya después como que todos los años tenía como que trataba de tener un mejor, un abono más cerca y mi hermano me dijo, epa, era Caracas Magallanes, viernes, sábado y domingo y el viernes como que hubo un amigo de nosotros y dejó de ir. Yo tenía tres puestos y me dice, ¿podemos invitar a Bárbara? Y yo, sí, claro. Entonces me dice, pero búscala tú. Búscala tú, creo yo, porque en ese momento la noviecita que él tenía era como que estaba como se lo sé a Bárbara, pero de verdad en rango de edades no daban porque él tenía como 16, ella 22 y ¿sabes? Era como mi amiguito. Entonces, yo la voy a buscar, vamos al juego y ese día me dice, yo tenía ya sábado y domingo comprometido con otros amigos y ella me dice, ay, yo quiero venir mañana y yo, se jodió mi amigo. Yo le digo, brother, perdieron ese reale. Yo le digo, brother, el ticket mañana ya no lo tiene. Y el día siguiente él me vuelve a decir, yo ni siquiera sabía dónde era su casa, él me vuelve a decir, Bepa, pero tú vas a estar nada en el juego. No, no, no. Amigo. Pan, no, sí, pan. De hecho, yo estaba aquí, yo estaba aquí, ella estaba aquí, mi hermanito estaba allá y ella ya era como la amiga de mi hermanito y bueno, yo estaba ahí, comíamos maní y tal, no sé qué. Me acuerdo que estaba por ahí una joda con Capriles, estaba Capriles por ahí, no sé qué, cuando era famoso y la gente lo quería. No, yo todavía, todavía me cae bien. Pero, pero ustedes me entendieron, pues. Y el día siguiente salimos de nuevo y el domingo, el sábado me vuelve a decir, yo le digo, el domingo, el pana mío, él me vuelve a decir para el domingo y me dice, y yo le digo, brother, ya si no hay manera que venga. No hay manera. El domingo yo la estoy llevando a su casa y ella me dice, yo cumplo años el miércoles y no sé qué hacer. O sea, yo cumplo años el 4 de diciembre y yo, no sé, ya primero de diciembre y yo le digo, literal, tenía Blackberry y le digo, ¿y tu novio? No, yo no tengo novio hace un año y yo le dije, dame tu ping porque a estas alturas yo no tenía ni su número porque mi hermanito le ha llamado a baja que mi hermanito está abajo. Y de ahí, bueno, estamos aquí, ese día le pico una torta, el lunes le pico una torta, el martes le pico una torta, el miércoles y ella no me paraba, era como su amigo, el amigo, era su amigo, su amigo, su amigo, el 20 de diciembre ella me pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Para el 24 de diciembre porque era el primer diciembre que yo me quedaba trabajando en Caracas, yo estaba trabajando en Cemex y me tocó a mí pagar la prota del 24 de diciembre, no sé qué, que creo que me jodieron porque fui el único que fui para la oficina ese día. Pero bueno, me sirvió para estar aquí hoy con dos hijos, gracias a mi jefa, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, yo le digo, lo va a pasar contigo, así, y ella me había dicho que ella le iba a pasar en casa a una amiga, ella es abusador, como si yo te dije que le iba a pasar en casa a mi amiga, no sé qué, ta, 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 o sea, porque dice que conmigo si no es mi casa y al lado de ella estaba su mamá, mi suegra que amo, que es como mi mamá ya, y la madrina de nuestra boda, que es Carmen, y ella tranca el teléfono y le dice, ay, ese muchacho es tan bueno, tal, no sé qué, cómo tú le vas a hablar así, llámalo y dile que sí puede venir, porque era en casa de la madrina de la boda, y él dice, no, imagínate, pues ese insulto que yo le di como yo le voy a decir que venga, la llamamos nosotros, y te llamó la mamá, me llama la mamá y Carmen, y me llaman y me dicen, mira Carlos, estás invitado mañana, 21 de diciembre, que es el espíritu de la navidad, el 22 de diciembre, que vamos a hacer, el 23 de diciembre, no sé qué, el 24 de diciembre, te has invitado para todo, yo hacía labor social de siempre, antes de las redes sociales, y antes de que la gente mostrase, que no está mal que lo muestren, yo soy de los que digan, si tú haces labor social, muéstralo para que la gente, para que se impiren, para que se impiren, este, yo siempre hacía labor social, y yo tenía muchos juguetes en mi, en mi, en mi casa, de que me habían quedado, de una labor social que habíamos hecho en Baruta, que hacíamos todos los años en Baruta, y yo le digo, ajá, ¿quiénes van a estar? No, mis dos sobrinos, y tal persona, tal persona, tal persona, y yo dije, ok, ganarse los sobrinos, entonces, de los, ni siquiera compré juguetes extras, de los juguetes que estaban, agarré como tres juguetes de niños, tres juguetes de niñas, y pregunté, ¿qué toma esa gente? Yo no tomo alcohol, nunca he tomado alcohol, ¿qué toma esa gente? Y compré, que si una botellita de whisky pa' uno, una botellita de rom pa' uno, y llegué, llegué, sobrinos, aquí están, bueno, el 25 de diciembre, me manda una nota de voz, ahí sí, ahí ya, ahí ya estaba lista, me manda una nota de voz, por fin, Gabriel, Gabriel, del que te hablaba, mi hijo, y me dice, le dice, ponme ahí, para mandar una nota de voz, ahorita, en WhatsApp, tú puedes borrar lo que mandaste, en esa época, ya fue, saludos Carlitos, el mejor tío del mundo, ah bueno, se perdió, coronado, 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 listo, el 25 de diciembre, le dice, le dice Carmen, él le dice a Bárbara, ponen, aquí, tú, ese niño tan lindo, tiene los ojitos lindos, la pestañita y tal, hazte novia de él, para que estén juntos el 31, para que no estés sola en Navidad, que la Navidad es sola, eso es malo, eso sí, puro besito, nada de tal, eso es una historia nuestra, y bueno, entonces, ella entendió al revés, y de ahí llega, y bueno, saludos a Bárbara, saludos a Bárbara, oye, qué bien, y desde entonces están juntos, desde estos, ¿cuántos años tenías? 13 años, y lo que va de año, porque no hicimos novios, el 1 de enero, ah, tenías 24, 24 años, teníamos 23, exacto, 24 años, y ya después, brutal, o sea, nunca nos hemos separado, jamás, ni un día, yo viví aquí un año, yo me vine a vivir un año, y era, o sea, cada 15 días, todas las semanas, viajábamos demasiado, era literal viajero frecuente, lo único que es que he sido un viajero muy frecuente en mi vida, antes de eso, viajaba por trabajo, pero, pero yo todas las semanas, o cada 15 días, iba a verla, o ella venía, a su jefe, a su jefa, del momento en Televen, este, le agradezco súper que, que yo le decía el jueves, tengo demasiadas ganas de verla, y me la mandaba, y yo le mandaba un regalo, yo gracias jefa, o sea, literal, en su momento, de hecho, cuando yo trabajaba en Cemex, o sea, ese es el amor de tu vida, es el amor de mi vida, cuando yo trabajaba en Cemex, estábamos comenzando, de hecho, yo me vine a vivir, para acá, y tenía, teníamos como cuatro meses de novia apenas, yo agarro un trabajo en Cemex, y ella trabajaba en Televen, ella tenía contrato en Televen, pero no trabajaba, le pagaban, pero no tenía proyecto, porque el proyecto, ¿para qué la contrataron? No se dio, entonces, yo estaba en Caracas, y me dicen, ¿te quieres ir a Puerto la Cruz a trabajar? Me dice mi jefa, y yo agarro, y yo le digo, ya va, enamoradito yo, y llamo a Bárbaro, y le digo, epa, me están ofreciendo que me vaya a Puerto la Cruz, esto que te dije, de que era jefe de mucha gente, tú tires conmigo, y ella me dijo, yo contigo me voy a estar el fin del mundo, increíble, llegamos a Puerto la Cruz, a vivir en un hotel el lunes, y el miércoles la llaman en Televen, comienzas mañana, joder, llegó el fin del mundo, ahí empezó, no, ahí empezó la viajadera, ahí literal, yo era acá, yo era sube, baja, sube, baja, y ella sube, baja, sube, baja, sube, hasta que yo me vine a Miami, fue más sube, baja todavía, cuando digo sube, baja es ir y venir, porque nunca tuvimos, o sea, nunca hemos tenido una pelea, ni siquiera que un día estamos bravos, nunca, gracias, apoya en todo, en todo, bueno, por ejemplo, en serio nace, en serio nace de que Israel y un primo de Israel, nosotros, yo tenía una tienda de ropas con Barora, yo cuando estaba en Miami, dije, vamos a emprender, tú estabas hablando de 2013, 2010 sería más o menos, como 2010, 2011, 2010, sí, 2010, ok, compré una tienda en el San Ignacio, error, compré una tienda en San Ignacio, cosas, yo digo, a mí me preguntan la gente, tú siempre has sido exitoso, no, o sea, es quebrado y quebrado y quebrado, y quebrando, rompiendo se aprende, trata de, trata de no romper tanto, pero literal, yo aprendí cosas de eso, yo abrí una tienda, y le puse a Maisie en Baybárbara Sánchez, porque ella es a Maisie en Barora, en su, en su momento, yo vivía aquí en Miami, yo casi que bajaba, llevaba como una maleta de ropa, y, y por ejemplo, ya ahí yo aprendí, que en el negocio de la moda, no es lo que te guste a ti, o sea, porque yo comprar la ropa que me gustaba a mí, no la vendía, o sea, me gustaba la ropa que, yo quería que Bárbara se pusiera, pero no todas las mujeres son como Bárbaros, se quieren poner, lo que usa Bárbara, entonces, yo quebré, yo estoy quebrando eso, y me dice Israel, que lo recién conocía en ese momento, tenía como quizás seis, seis meses, un año conociéndolo, y me dice, no la vendas, no sé qué, vamos a montar una tienda de ropa, y nosotros empezamos a abrir una, o sea, empezamos a hacer una marca, que se llamaba Dolores Lolita, increíble, un concepto de marca increíble, Dolores Lolita, era ropa íntima, y Dolores era ropa íntima, esa que usan las mujeres, grandecita y tal, no sé qué, y Lolita era, policía, dale, diablita, andela, entonces la tienda estaba como, el concepto de la tienda, era como que estaba como dividida, en dos, esto era como que lila, esto era negro, y era increíble, hicimos unas fotos increíbles, hicimos todo, fuimos a Los Ángeles, compramos la ropa, a ver si las ponemos por aquí, tengo, las tengo, me debes ya dos, las tengo, te debo varias, y vinimos a Los Ángeles, vine con Miguel, que era el otro, vinimos a Los Ángeles, abrimos todo, menos la tienda, hicimos todo, metimos todo el billete, nunca abrimos la tienda, porque, cosas de la vida, o sea, le quedó un poco de ropa, cosas de la vida, literal, quedó un poco de ropa interior ahí, y bueno, ahí quedó, y bueno, yo me la vacilé algún tiempo, este, es en serio nace, es en serio nace, en serio nace, que ellos dos querían tener un programa de radio, como Bárbara era famosa, y sus amigas eran populares, Israel en este momento todavía no era Israel hoy, ni tenías Kerlin, no ha pasado nada de eso, yo conozco Israel desde el 2012, totalmente, o sea, antes de eso, en su época de la foto, es el de, el flaquito, esas fotos también puedes ponerlas, por favor, gracias, este, él me dice, ellos me dicen que quieren tener un programa en la mega, de radio, y como puedo estar en radio, no sé qué, y yo le digo, pero es que aquí no es que tú vas para la mega hermano, y tú eres tres desconocidos, mira, dame un programa ahí, y yo le digo, en ese puesto estaba Twitter, y, y empezaron a hacer los programas online, entonces yo le digo, mira, vamos a, hacer un programa, si me gustaría tener un programa de radio, porque radio no me molesta, y, televisión ya es como diferente, eh, no se nota, que lo que sepas, bueno ya, gracias, no se nota, es que estas cámaras son chiquiticas, después me dicen cuáles son, me dicen, eh, vamos a tener un programa, vamos a tener un programa, y ellos querían, bueno, ya te das cuenta el, el, el cómo es Irra, o sea, y cómo se quería expresar desde ese momento, y, y Miguel también es tipo, crack, o sea, son crack, entonces yo decía, abrimos, vamos a abrir una cuenta de Twitter, que no existía en Instagram todavía, crecemos en Twitter, y de ahí abrimos un programa de radio, y entonces yo le digo a Bárbara, Irra, Miguel y yo, vamos a tener un programa de radio, y ella me dice, es en serio, porque no creía que yo fuese, o sea, no soy ese tipo de personalidad, o sea, de ahí naces en serio, sí, y el nombre es Bárbara, después yo le pregunto, me acuerdo clarito, a Lee United, porque claro, yo le empecé a escribir a la gente, que tenía seguidores, para que me subieran, o sea, todavía no tenía ni cómo se llamaba, y entonces Lee United me dice, es en serio, y yo, sí, es en serio, y llaman a los muchachos, y le digo, está bien, se llama es en serio, porque no nos cree, y ahí nace es en serio, en Twitter, que fue mi momento favorito de es en serio, o sea, Candela, dale, Instagram fue, Instagram lo abrí por Bárbara, que era, abrí Instagram, abrí Instagram, no sé si yo, no, yo estoy en Twitter feliz, porque Twitter eres, pues hace lo que tú quieras, y decir lo que tú quieras, y nada es políticamente incorrecto, y es en serio, era Candela, nunca fue transgresora de gente, o sea, yo nunca me metí con nadie directamente, pero yo, pero el bullying era duro, duro, pero al mundo, sí, o sea, era bullying al que lo agarre, no era bullying contra ti, si te ofendiste, ese es tu problema, ese es tu peo, o sea, todos somos iguales, bueno, todos somos iguales, danza y dale, entonces, pasamos a Instagram, y nosotros en Instagram, en su momento teníamos más seguidores que, no, que chateen, que todo el mundo, ustedes batearon muy duro al principio, o sea, que es eso, que es algo que me gusta, lo que me estás contando, que tú constantemente, aprovechas las oportunidades, en el momento, y en la vida, la oportunidad, porque, o sea, ahorita subir en Instagram, es Candela, es difícil, hace, 2012 fue eso, 2011, o sea, era mucho más fácil, cuando yo estaba haciendo el posgrado, en el máster, en Argentina, llega el director, de Mercado de Latinoamérica, de Oracle, y el tipo pregunta, ¿quién tiene Twitter? ¿quién tiene Instagram? yo, ¿quién tiene Facebook? yo, y más nadie, en Argentina tenía Facebook, listo, y entonces, él, en ese momento, como que, no sé si era Apple TV, algo, tú puedes compartir con la pantalla, y comparto con la pantalla, es en serio, es en serio, tenía 700 mil seguidores, y me acuerdo, que cuando yo era comparto, todo el mundo, hacía plata, yo vivía en Argentina, entonces vivía, y todo lo pagaba en serio, sí, sí, yo me acuerdo, y yo se lo debo, yo se lo debo, de hecho, yo, me atrevo a decir, que fuimos los primeros, que vendieron publicidad, y mucha gente, sí me decía, detrás, me agradecía, gracias a ti, tengo un sustento, porque nunca pensamos, lo que teníamos cuenta de memes, que podíamos vivir de eso, y cuando nosotros, empezamos a lanzar publicidad, que yo se lo debo a un pana, que, él me dice, él me dice, un pana, que me dice, hermano, yo creo que tú me publiques, para que me hagas rico, y yo le digo, tú si eres descarado, porque era un tipo, filthy rich, o sea, 500 millones, y yo le digo, seas descarado, bro, imagínate ser de rico, yo me dice, no, es que yo tengo unas tiendas aquí, y una de clínica, y no sé qué, que me hagas publicidad ahí, y tal, no sé qué, él era como farandulero, en su momento, y yo le digo, no, bro, yo no hago eso, esto es por jugar, y tal, esto es como mi desestrés, y no quiero meterle tal, y me dice, no vale, pero cóbrame duro, y yo digo, agarro algún presupuesto, y le digo, bueno, vamos a hacer algo, estas son las tres, cuesta tanto, si me pagas el año y cada una, plomo, no le había determinado, si el carajo me había transferido, y yo le digo, Israel, pásame tu cuenta, que te tengo una plata ahí, ya en ese momento, éramos israelíes, yo nada más, y le mando una platica, para que te diga, ¿qué es eso? pero te estoy hablando de plata, plata, plata cambio de vida para mí, y yo le digo, bueno, usted carajo y tal, le cuento, y tranquilo, que yo lo hago, o sea, yo subo la publicidad, y tal, porque él me va a mandar los insumos, y lo que hago es subirla y ya, y de ahí, yo subí la primera, y recibí 100 correos, pidiendo la publicidad, quiero, y en su momento, yo cobraba, todos los días, yo cobraba más, todos los días, o sea, todos los días, yo cobraba, la primera persona que cobró en ese serio, fuiste tú, 200 la publicación, 300 la publicación, era locura, o sea, yo vivía cómodo en Argentina, por eso, apartando, yo pagaba el apartamento, y Bárbara mantenía el resto, porque ahora tenía un trabajo que ganaba muy bien, y yo siempre le digo, ella me pagó el posgrado, o sea, y de hecho, hay momentos, que brotan, momentos antes de eso, a mí me da risa, porque, dicen claro, me ven flaquito, o sea, chiquito, gordito, feo, mujerón, y dice, ella se casó con él por el interés, y yo digo, pues que yo nunca, yo ahorita, que puedo medio tener algo de dinero, no tenía dinero, ella me mantuvo tiempo, o sea, ella mantenía la casa un tiempo, o sea, y eso es algo que la gente, no le entra en la cabeza, no le entra en la cabeza, pero es que, no todo el mundo es igual, o sea, o porque en sociedad, tú creas que esto pasa así, en internos de casa, y tú no sabes lo que está pasando. Y quiero que sepas que eso está brutal, porque, ahorita hay un movimiento feminista, que estoy de acuerdo, coño, que trabajen, le echen bola, total, brutal, pero sigue con la mentalidad machista, de que, ok, ella trabaja, pero no tiene que pagar, no, yo, 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 yo soy muy, o sea, yo soy muy de, todos somos iguales, con el feminismo tengo mis, mis desavenencias, que es que, si todos somos iguales, todos somos iguales, como dices tú, todos somos iguales, es igual con el momento, o sea, con el movimiento, o sea, LGBT, tal, yo soy tan, tan gay friendly, por decirlo de una manera, que padrinos de mis hijos son gays, de mis mejores amigos, son gays, pero hay cosas, no de mis amigos en específico, sino del movimiento, que es como que, si todos somos iguales, hermano, yo puedo hacer chistes sobre ti, no te tienes que molestar, porque yo hago chistes sobre el que es hétero, y no se molesta, entonces, está bien que yo haga un chiste sobre un hétero, pero no está bien que haga un chiste sobre un gay, entonces no somos iguales, tú mismo te estás cortando que no somos iguales, uno de mis mejores amigos es gay, y está en contra de todo este peo que está pasando, o sea, los mismos gays están en contra del peo, entonces, hay cosas, digo, somos iguales, somos iguales en todo, y si yo me puedo burlar de él, por lo que sea, me puedo burlar de ti, y no hablamos de bullying, chalequeo, como lo llamen, o sea, hay páginas de chistes, que lanzan una cosa con un chiste gay, con un gay, y se le tumba la página, y se le cierra la página, pero si lo tiran contra un hétero o no, entonces no somos iguales, o si es blanco, exacto, blanco, negro, lo que sea, todos somos iguales, hermano, y las mujeres son iguales a los hombres, y en su momento, yo hoy en día soy feliz de poder darle, todo lo que ella quiera, porque ella, a mí literal, me mantuvo, o sea, mantenía la casa, pero es que era su negocio, era su casa, era su casa, y ella me pagó el posgrado, o sea, porque yo le digo, epa, está así, estaba en ese momento, comenzando apenas en serio, yo no tenía el dinero, de hecho, eso pasó en Argentina, cuando mi amigo me mandó la plata, y yo le digo, yo pago el apartamento, y ella pagaba el resto, y cuando el resto supone, costaba como 14, 15 mil dólares el posgrado, le digo, mira, está esto, está no sé qué, pero yo no lo puedo pagar, y me dijo, lo pago yo. Qué cool. Qué cool. Entonces, o sea, por ejemplo, Bárbara, el nombre es en serio, sale de ahí, o sea, digamos fue mío, pero sale de ahí, el nombre It's Possible, It's Possible era. Vamos para It's Possible, quiero decir más primero, que esa historia de es en serio, está brutal, no sabía de dónde salió el nombre, y que coño, Barbarita, si estás viendo esto, te aplaudo, te honro. Nunca tuvimos programa de radio, pero bueno, salió. Salió mejor que el programa de radio, salió mejor, pero lo que hizo Bárbara, está brutal, está de verdad, que es admirable, porque es jugar en equipo, es jugar al equipo, como debe ser. No son relaciones, todos tenemos altos y bajos, y algún día a ella le va bien, a otros le va bien, yo conozco parejas que se han dividido, porque la mujer le empieza a ir bien, al hombre no, y yo digo, bueno, al final nunca estuvieron juntos totalmente, porque, o sea, porque estabas con esa persona, si ahora, porque yo tengo más plata que tú, entonces me voy, o hay hombres también que les cuesta entender, que a la mujer le puede ir mejor que a ti, totalmente, a mí no, o sea, llegó un momento que yo era el productor de Bárbara, o sea, ella trabajaba en Televen, en su época ganaba muy bien, como digo, esa época venezuela, ella ganaba muy bien, y yo le cargaba la cartera a Bárbara, yo era el esposo de Bárbara, o sea, era, y es válido, y está bien, y fíjate todo lo que ha construido desde entonces, o sea, esa parte de aceptar los roles y la igualdad, y que es un equipo, que es un negocio, que es una familia, o sea, eso creo que hace falta entenderlo más hoy en día, totalmente, porque, sí, o sea, es la mentalidad machista, que si a tu mujer le va bien, y a ti no te está yendo también como tu mujer, entonces eres un pendejo, o tal, es como que, bro, somos equipo, yo siempre digo, o sea, yo siempre le digo a mis amigas de hoy, en día, que es muy difícil, el mercado ese de casarse, enamorarse, está muy complicado, yo le digo, tú no tienes que elegir por el dinero, tampoco vas a buscar un huevón, y no digo es porque no tiene plata, o sea, si tú ves una persona que no quiere salir adelante, y no le gusta trabajar, fuera, porque tampoco vas a agarrar y mantener un tipo, ¿entiendes? Pero si tú ves un tipo que está echándole, echándole, que sale todos los días, para adelante, para adelante, para adelante, la idea es que crezcan juntos, pues yo crecí junto con Bárbara, porque tampoco Bárbara era rica, ¿entiendes? Ella estaba trabajando, y le iba bien, 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 Bárbara hubo un año que hizo 250 animaciones en el año, bien, no tenía voz, o sea, ella era la más pegada de animadoras de concursos en Venezuela, y yo de ahí siempre decía, nunca va a meter a Bárbara en un concurso de esos de niñas, porque eran terribles, o sea, son como una emoción increíble para 90 niñas de 100, hay 10 que no quieren estar, pero que la mamá quiere que esté, y tú las ves como que se están haciendo pipí, que no sé qué, que tal, que no quieren, que le pica, que no sé qué más tal, ¿sabes? Y yo decía, bueno, hasta que ella, si un día me pide estar, brutal, pero si no, pero que yo la meto, ¿sabes? Es complicado, yo lo decía de antes de tener hijos, yo decía, si un día tengo una niña, decía yo, y Bárbara trabajaba, era como otra, burro de trabajo, o sea, en su trabajo, es la persona más responsable, de hecho, muchas veces yo le digo, si tú trabajaras en It's Possible, o sea, en parte corporativa, porque ella trabaja en ideas, no sé qué, nosotros iríamos mejor, porque ella es mucho más enfocada, y mucho más trabajadora que yo, que ya yo soy bastante trabajador, pero ella es fastidiosa a morir en que se dé la cosa. Qué brutal, qué brutal. Entonces, pasos en serio, te viniste para acá, ¿de dónde nace It's Possible? It's Possible nace, ¿es tu bebé? Yo, sí, totalmente, es mi, ese es tu hijo, ese es otro más, otro hijo más. A nivel, a nivel laboral, es mi mayor éxito, mi mayor logro, nace de, en serio, yo tenía una persona, un cliente, que vendía suplementos, y yo acababa de salir, yo era dueño de un grupo de música, que, que era muy exitoso, cambió de nombre, y cuando cambió de nombre, lo agarré yo, se llamaba Los Tres, nos fue muy bien un año, y llegó un momento en el que por incompatibilidad de caracteres, nos separamos, yo estaba sin proyecto, y literal, financieramente hablando, nos fue bien, yo salgo del proyecto, yo me acabo de casar, yo, 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 quise darle a mi esposa la boda de los sueños, y te quedaste sin medio, y me quedé mamando, me quedé mamando, pegado, pegado al sartén, pero tremenda boda, te gozaste la fiesta, increíble, gracias a Dios, y mi esposa, de hecho, literal, ella, nosotros nos casamos por la iglesia, cuando nos montamos en el carro, me dice, yo ya no necesito, yo, yo siento que ya no necesito más, y yo, coño, ya me diste ese poco de plata, pero bueno, ya estaba, salgo, yo en vez de rebajar, engordé, y tú sabes que eso, el bullying en las redes sociales, que a mí me afecta cero, o sea, puedes decirme lo que me dé la gana, no me mantiene, de verdad me da igual lo que me digas, gordo, fleo, flaco, lo que te dé la gana, lo que te provoque decirme, dímelo, yo te bloqueo, ya, las redes sociales son la cosa más dictatorial del planeta, o sea, porque tú puedes decir, estás bloqueado y listo, chao, es como lo más libertinaje, porque es chismo, que puedes decir lo que te dé la gana, contra la gente, pero a la vez en mi vitrina, en mi vitrina hermano, yo te bloqueo y ya, los chismos que nunca te lo van a decir en la cara, porque si lo dijera, yo veo gente que habla en redes, y le la consigo en la calle hermano, y haces, y yo, pues ahí si soy bien salido, soy necio, soy necio, ay coño, me encanta esta entrevista brother, cuéntame, it's possible, no, estábamos in it's possible, bueno, yo llego, llego, estoy gordo, y eso era bullying, que el gordo, que el gordo, que el gordo, que el gordo, y de verdad estaba gordo, yo mido unos 70 y uno, y estaba pesando 98 kilos, entonces yo para la boda, todo el mundo rebaja para la boda, yo engordé para la boda, por el estrés del dinero, era pagar, 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 y lo que sí era, trabajar y comer, trabajar y comer, trabajar y comer, y en 10 horas, entonces yo buscando el dinero, engordé, me casé gordo, y después llega un momento, y digo ya, ¿tenemos fotos de la boda? si claro, por supuesto, no me veo tan gordo, porque el trajecito y tal, tú sabes, no sabías decirlo, un chalequito tal, apretadito ahí, entonces salgo de eso, y yo digo, yo necesito bajar de peso, por mí, y literal digo, yo 100 kilos para arriba, me voy a morir, porque soy muy chiquito, y ya no me sentía bien, no por como me veo, porque nunca, o sea, si me ven por aquí en la calle, en el Doral, yo siempre ando con una franela de Walmart, de 5 dólares, y un, o sea, de verdad no soy el tipo de gente, que se viste, que se combina, que no sé qué, hay obviamente momentos para todo, lo que sí caras son los zapatos, siempre, siempre, ajá, a cosas como son, relojito una cosa, pero, o sea, no, no, no me, o sea, no me motiva demasiado el combinado, no sé qué, soy un medio medio mamarracho, decían un maracucho, y no es medio salado, ok, entonces, entonces yo, digo, voy a verme mejor, a sentirme mejor, ni siquiera verme mejor, bajo 8 kilos, con un producto, que no era mío, y yo digo, y la gente empieza a preguntarme, ¿cómo bajaste peso? ¿cómo bajaste peso? Claro, estaba expuesto, a las redes sociales, por el en serio, por Bárbara, por la boda, o sea, por tas de revistas, gorditos, todo, no sé qué, y yo digo, epa, aquí hay una oportunidad, me vengo para acá, y hablo con un laboratorio, y le digo, yo quiero este producto, pero que no me vuelva loco, porque ese producto, me volvía loco, o sea, tenía como, no sé si un químico o algo, o sea, no tenía efedrina, o algo así, y me volvía loco, hermano, entonces yo le digo, yo necesito que tú me hagas este producto, que no me vuelva loco, entonces el tipo me dice, bueno, le vamos a quitar la cafeína, no sé qué, y le ponemos guaraná, vamos a estudiarlo, a ver si funciona, o sea, de hecho me dicen, yo tengo un producto que es igualito, pero vamos a quitarle, y le pongo guaraná, y me dan un potito, y yo bajo, más peso todavía, y la gente sigue preguntándome, y yo ahí empiezo con la idea, de sacar un suplemento, uno, que fue MyFastBorner, se llamaba, CIS, se llamaba la marca, Strength, Energy, Agility, Stamina, hubiese quebrado totalmente, horrible, yo hice todo, tres meses trabajando en CIS, seis etiquetas, no sé qué, para atrás, para adelante, que un tipo papeado, y entonces un día yo me despierto, que ya estaba listo el producto, y digo, yo no soy un tipo papeado, y cuál es el mercado de tipos papeados, cuántos tipos papeados hay, a quién le quiero vender yo, yo le quiero vender a un gordito como yo, el conocer el cliente ideal, entonces yo, todo, y este consejo para emprendedor, clic, por favor, tus productos tienen que solucionar un problema, si tú consigues que tu producto, solucione un problema, a una persona, a ti te va a ir bien, él tiene una marca, de gente que va a la casa, y le cuida a los perritos, hace el grooming, correcto, hace el grooming, tú solucionas el problema, el perro está cochino, está feo, entonces si usted quiere, solucionar, eso del perrito, te llama a ti, si usted quiere bajar de peso, te llama a mí, entonces soluciona un problema, o sea, y digo, consejo, consejo para emprendedores, consejo para emprendedores, literal, es que tu producto, siéntate, qué problema, soluciona mi producto, mi producto, es una galleta increíble, que te da felicidad momentánea, y fina, bueno, pues la felicidad momentánea, es increíble también, en la combo, y bueno, tienes que esta competencia, la otra, yo ahí agarro, y me pongo con Bárbara, a ver nombres, y yo le digo, esta no es, y ya un palabra todo, le digo, no me imprimas esa etiqueta, gracias, pero lo sentiste, fue como que digo, no, sí, le digo, yo no lo compraría, entonces cómo yo voy a sacar algo, que yo no compraría, o cómo yo me voy a meter, un mercado de gimnasios, si yo no soy un papeado, entonces yo quiero, solucionar el problema, gente como yo, y literal, cuando yo le pido, que le bajen, que no te vuelvas loco, es porque es para gente como yo, porque si es por un papeado, tienes que volverte loco, correcto, ahí para el gimnasio, tú entrenas, la vaina, entonces, entonces yo digo, no, yo necesito, poder ir a la oficina, y no estar sudando, poder trabajar, no estar vuelto loco, no tener que ir a trotar, porque hay gente que no puede, entonces yo, me pongo a buscar nombres, y empiezo, y Bárbara me dice, it's possible, el nombre es de Bárbara, es de Bando, y me dice, y yo le digo, no, no, se parece mucho a uno, que está por ahí, y me dice, y me dice, it's possible, y yo busco, it's possible, no está la marca registrada, no sé qué, y yo le digo, sabes que sí, porque es posible bajar de peso, porque yo lo logré, entonces es posible lograr tus objetivos, y ella siempre me dice, tú siempre eres el tipo de persona, que dice, que todo es posible, entonces, no me está libre, no sé qué, it's possible, yo lo único que no compré, fue el it's possible.com, porque costaba 8 mil dólares, todavía hoy no me gastaría ese dinero, que ya la compañía da para tenerlo, pero digo, era una persona que había comprado el dominio, como compran dominios, y los revenden, claro, entonces yo puse, it's possible USA, arroba it's possible USA, y empecé, yo empiezo it's possible, con dinero prestado, porque estaba mamando, le agradezco mucho, a mis grandes amigos hoy, y siempre se los digo, yo soy parte de lo que soy hoy, gracias a ellos, que yo hablo con ellos, y me dicen, mira, el mínimo de laboratorio, es tanto, y yo le digo, yo no tengo dinero para eso, yo puedo comprar mil, y me dicen, imposible hermano, eso no es ni el 10% del mínimo, pero es que yo puedo mil, no hermano, ya bueno, pero májame la vuelta, me hicieron la vuelta, y ellos sacaron, y sacaron como 1500, o 2000, como el batch, que sacó, y como hicieron ellos, había un cliente, que tenía el mismo quemador, que estaba haciendo el mismo producto, porque es una fábrica, que hace white brand, para Walmart, Walgreens, y es gigante, y me dicen, nosotros logramos sacarte eso, lo que sí es que las etiquetas, eran mínimo de 10 mil, yo bueno, que es como, más o menos el mínimo, en todo, y me dicen, bueno, ahí te van a las etiquetas, quedan las etiquetas, y cuando salen, como 1900, ellos me llaman, y me dicen, bro, mira, pero salieron 1900, y tal, le digo, pero yo tengo esta mil, ellos me cuentan a los años, que dijeron, nos quebramos, hay que buscar barro ahorita, yo nos quebramos, nos quebramos, o sea, porque mi papá se molestaba, porque ya eran los hijos, del dueño del laboratorio, que hoy, todos son grandes amigos míos, y me dicen, yo le digo, yo pago mil, le pago los mil, ya con el dinero que había pedido prestado, le pago los mil, llega el producto a Venezuela, ya yo había hecho una pre campaña, en tres días, cuatro días, yo los llamé, le dije, dame los 900, y tírame de una, el mínimo posible, que no sean mil, bueno, el mínimo posible, ya que anda, se emocionaron, cinco mil, dámela, estoy hablando que eso fue, one week, o sea, literal, o sea, literal, ya tenía un proceso de, tres meses, mostrar, no sé qué, totalmente, totalmente, ¿cómo terminó la historia? ¿y sacaste el producto, eso fue soldado, eso fue que, en 2018, 2019? Eso fue hace como, sí, ya van para seis años, cinco años, fue un poco después, de que me casé, me cumplo cinco años ahorita, y, saqué, primero, My Fast Warner, y esto es también un consejo, para los emprendedores, yo antes, si yo no, habría, digamos, un restaurante gigante, y esto ya es, y me disculpan el castellano, come mierdismo, o sea, si yo no hacía un restaurante, en las Mercedes, de dos millones de dólares, yo no quería tenerlo, porque era como, no era cool, yo hoy monto un perro, que al entrar en la Mercedes, si da plata, entonces, yo empecé, con un producto, y yo le recomiendo, a todas las personas, que me ven, que si vas a empezar una cosa, no metas todos los huevos, en la cesta, tú empiezas con un producto, y si ese producto va bien, de ese dinero, tú le pones otro producto, y en este caso, yo le he puesto otro producto, otro producto, entonces ya tengo, My Fast Warner, después vino My Cell Lost, y después vino, My Relaxing My Detox, después vino, My Car Blocker, que fue un super hit, vino My Beauty, tengo unas gomitas, para mis hijos, o sea, yo compraba gomitas, para mis hijos de vitaminas, que le encantaban, y yo, esto sí ya fue un gusto personal mío, y yo dije, si yo puedo tener una marca de gomitas, vamos a hacerla, vamos a hacerla, algo que sí entendió en el mercado, que la mamá prefiere rebajar, que comprarle vitaminas a sus hijos, pero, se venden, y cuál es el nuevo ahorita que tienes, que me estás hablando ahorita, tengo, ahí sale una marca, se llama Sexnery, que está increíble, si quieres mejorar todo en tu casa, cómprasela a ti, y a tu marido, porque es para hombres y hombres, 60 dólares, que van a cambiar tu vida, para siempre, para siempre, claro, tienes que cambiarla todos los meses, todos los meses, y ahorita estás 100% enfocado ahí, porque sé que también montas tu restaurante, bueno, pero por hobby, tuve un restaurante, ahora tengo Sashiro, viene una persona, nos ha ofrecido dinero, y lo estoy vendiendo de nuevo, eso es lo que es un emprendedor, el emprendedor está por el juego, por el riesgo, por estar metido en el pego, en mi caso, yo veo como mi pilar fundamental, son, es It's Possible, y Sexnery, y todo lo demás que venga, pues tú vas, como que armando, y en este caso a mi cuenta, cuando le digo a Barbara, yo le digo, venderlo sería como un fracaso, porque literalmente, yo todo lo hablo con ella, que no es la más empresaria, el mundo, pero está clara de cosas, y te da claridad mental, entonces yo le digo, venderlo tan rápido, para mí sería como un fracaso, y me dice, ¿vas a ganar dinero? y yo, obvio, le vas a sacar una platica, y me dice, bueno, pero conviértete en una persona, que hace negocio y lo vende, que hace negocio y lo vende, que hace negocio y lo vende, y yo, bueno, ya llevo dos en un año, y le he sacado un profit, pues, entonces, bueno, de aquí vendré, quizás abriré otro, yo siempre soñaba con tener, eso, lo de los carros, y digo, a lo mejor, compro un auto de lujo, y lo vendo, y compro un auto de lujo, y lo vendo, y compro un auto de lujo, y lo vendo, y bueno, no sé, cualquier cosa. Sí, sí, así funciona, así funciona, o sea, los que tienen el money, hay un tipo, me acuerdo ahorita, el apellido money, un nombre raro, estoy seguro, tú sabes cuál es, porque tiene un garaje de carro, así como tú quieres, con Ducati, Dubai, se llama, todos, todos, Ferrari, Lamborghini, o sea, Bugatti, los tiene todos. Yo digo, bueno, puedo tenerlo, en mi urbanización, yo me mudé hace poco, a esa foto que te digo, que tenía la casa, lo logré, de hecho, gracias a Alessandra y Patricia, mis realtors, que fueron las que me mostraron, que podía vivir ahí, pero yo le dije, no, yo no puedo vivir ahí, y me dijeron, no, si puedes vivir ahí. It's possible. Es posible, sí, bueno, vamos a ver la casa, antes de decirle barro, antes de decir nada, para no emocionarla, y le digo, sí puedo, entonces, ya yo estaba como cómodo, zona de confort, mi casa pagada, de hecho, ella no estaba ni pagando la casa, remodelada como quería, y no tenía esa cosa de que, tengo que trabajar más, porque me hace falta hacer, ¿sabes? Y cuando ellas me dicen esto, yo les digo, esto puse como un motivante, para que yo, sienta la necesidad, de que tengo esto que no he pagado, que tengo esto que tengo que remodelar. Eso te motiva. Se me motiva, claro. Y, es como que el, el chiste del con el guacho, de mi amor, vamos a trotar, quien nos está persiguiendo, ¿por qué tengo que correr si nadie nos está persiguiendo? En este caso, te está persiguiendo el que, el que tienes que pagarle, algo, la de hoy. Entonces, nosotros, nos mudamos hace poco, y, y, se me olvidó. Mira, para cerrar, de verdad que esta entrevista estaba brutal, y quiero que me digas, ¿qué le dirías a una persona que está comenzando? Una persona de 20 años, una persona que tiene hambre, quiere emprender, quiere echarle boli, no tiene ni idea por dónde comenzar, ¿qué le dirías, o a Carlos, cuando tenía 20 años, ¿qué le dirías hoy? Bueno, al que tiene 20 años, compra dólares. Al de hoy, también. Pero, pero, nada, tú tienes que trabajar. O sea, yo siempre lo digo, tú, quieres emprender, no todos, no todas las personas en el mundo, tenemos material, para emprender, lo ponen estos días, y, y, gente se molestó, si eres vago, o sea, si no te gusta trabajar, no te metas a emprendedor, porque no es para ti. Ten tu trabajo, de 5 a 8, o sea, de 8 a 5, no quiere decir, que las personas, que ahí se molestó la gente, que las personas de 8 a 5, sean vagos, nada que ver, o sea, porque hay gente que, simplemente quiere ese trabajo, y no quieren pensar, no, 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 piensan, porque yo tengo muchos colaboradores, que son increíbles, a los que yo los apoyo, en todos los emprendimientos que quieran, pero que están trabajando ahí, y que se necesitan, para, para trabajar en todas las cosas, y que son muy inteligentes, y que son muy buenos, pero simplemente ellos, hay, o sea, el emprendedor, hay cosas que, como que yo quisiera ser béisbolista, pero no puedo, claro, el emprendedor tiene que aguantar el riesgo, entiendes, entonces yo le digo a todos, si tú quieres emprender, uno, tienes que estar claro, que vas a trabajar más, que antes, vas a ganar menos dinero, que antes, comenzando, y mi consejo siempre es, quédate con el trabajo que tienes, mientras emprendes, entonces, claro, tienes que trabajar más, porque sales de tu trabajo, empiezas a emprender, empiezas a darle, y en el momento, en el que ya tú hiciste break even, quizás, con lo que tú ganabas antes, que es tu seguridad, porque tú no puedes perder tu seguridad, de llegar a fin de mes, salte, y trabaja para ti mismo, lo que sí tienes que estar claro es, o sea, de varias cosas, uno, baja, hay tiempo de familia, que no vas a tener, hay altos y bajos, o sea, por eso tienes que tener eso, eso seguro ahí, o sea, no arriesguen nunca tu seguridad, o sea, si tú tienes 10 mil dólares, tú no puedes meter los 10 mil dólares en el negocio, o sea, tú tienes que meter 2 mil, y tener 8 mil ahí, y en esos 2 mil, ir creciendo, y si ves que vas creciendo, bueno, quizás le vas metiendo un poquito más, pero tú no puedes meter, todos tus huevos en una sola canasta, porque literal, a lo mejor la idea brutal, que se te ocurre a ti, no le gusta a demasiada gente, porque hay demasiadas ideas, como digo yo, yo en mi camino, que veré cosas, ¿cuántas cosas? muchas cosas, y son otro podcast más, sí, tendríamos hora y media extra, creo que hasta 3 horas, porque creo que fue más quebrada que éxito, pero, pero es eso, o sea, en mi vida, en la universidad de la vida, aprendí a entrar de a poco, a entender que el perrocalentero, o sea, Joao en las Mercedes, todos los caraqueños me van a saber quién es, es un perrocalentero que está en esta esquina, al frente de un restaurante, que siempre, han habido hoy 15 restaurantes de lujo, y Joao siempre ha hecho más dinero, que los 15 restaurantes de lujo, que han quebrado, y Joao, sus hijos estudian en España, y tiene plata, y tiene 20 perrocalenteros, y hace una barbaridad de plata, entonces, no es lo que, como te veas, es lo que haces, entonces, hay gente que tú ves que se ve muy grande, pero atrás no está haciendo plata, entonces, no importa cómo te veas, no importa quién eres, no importa cómo te veas, lo que importa es lo que haces, brother, gracias, gracias por estar aquí, gracias, yo quiero estas cámaras, que no me dan miedo, tan brutales estas cámaras, y ustedes que están aquí viendo, gracias por estar, y nos fuimos, chao, si eres de las personas, que se han dado cuenta, que la vida es muy corta, para vivirla a medias, si eres de aquellas personas, que decide, que ya no quiere tolerar más, el tipo de vida que lleva viviendo, y quiere crear algo nuevo, y si estás cansado, de estar cansado, este podcast, es para ti, aquí conversaremos, con personas, que no solo saben, sino que tienen el resultado, que quieres, y descubriremos sus hacks, para llegar a ese resultado, más rápido, y vamos a aprender juntos, cómo aprender, mi nombre es Tito Luzardo, y esto es, Hackea tu mente, el podcast,